Hola chicos, ¿o no? O tampoco, todavía la siguiente, a las 5. Hola chicos, ¿cómo están? Pues buenas tardes. Entonces, ocurrió, sí, como bien dice el profesor, el problema, el problema, el problema no es problema, decía Ricardo Arcona, el problema fue que yo me equivoqué y yo me metí a una clase que no debía estar, ese fue el problema, estaba, sí chicos, a veces nos pasa, ¿no? Que estamos, entramos un rato y lo metemos en el tipo de coca, ay, 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 muy bien chicos, ahora sí, vamos a ayudarlos, que dicen por acá, los inmuebles, ay, no, pues los inmuebles, ¿se pueden mover? Ok, buenas tardes, ahora sí Gladys, buenas tardes, Jennifer, ¿cómo estás tú? Hola Nicole, hola Camila, este, y todos, pues, ¿no? Todos los chicos en la aula 74, hoy día tenemos clase, la mitad de nuestra clase, ¿no? O menos de la mitad, ¿no? Porque tenemos una hora y en miércoles tenemos dos horas. ¿Mi audio? Hola, 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 ¿mejor? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, good afternoon. A ver chicos, corroboren el audio, se escucha bien, se escucha más o menos, ¿están algo? Hola Rodrigo, hola, aquí nos saludé a William, sí, a Tomi, hola, 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 ¿y ese nombre? Hola, hola, ¿cómo están chicos lindos? Muy bien, pues, uy, muy bajo, voy a ver si entro al celular, ¿ya? A ver, vamos a dejar de que se pueda. Mal pronunciado, mal pronunciado, mal pronunciado. Este, ¿dónde estaba lo que me mandaron? ¿Ustedes me mandaron el link de ustedes? Ya, permítanme ya, porque tenía el link de la vez pasada, para entrar por ahí. Esta es de las 6, 4, 6, 2. Vale, chicos, ¿ah? Estoy buscando para entrar por el celular, a ver si se usa mejor. Vale, chicos, ¿ah? Estoy buscando para entrar por el celular, a ver si se usa mejor. Gracias. Acá está, acá está. Hola, chicos, ¿acá se escucharía mejor? A ver, díganme, ¿se escucha mejor o como antes? Sí se escucha mejor. Ok, perfecto. Entonces, con el celular. Aquí, por aquí lo voy a dejar cerca a mí. Muy bien, chicos, muy bien. Voy a hablar alto y claro porque obviamente que quiero que todos escuchen bien, que todos entiendan la clase lo mejor que se pueda. Entonces, hablaremos fuerte, claro y con el celular. Ok, chicos, buenas tardes otra vez con todos. Espero que estén muy bien empezando este día lunes con este error de mi parte, este terrible, fulminante error de meterme a la clase de economía. Quería aprender un poco de economía, pero no me salió bien. Entonces, un ratito me salí y ya estoy acá. Ok, así que, ¿cómo están? Espero que muy bien. Así que, ya pues, ya no hay nada más que decir. Ya me disculparé con el profesor, ¿no? Ya me disculparé ya. Y vamos con la clase, ¿ok? Vamos con la clase. Jennifer, Cassandra, Gladys, ay, este, Alex, no, ¿cómo era? La I no se pronuncia. Entonces, Alesia, ya, Alesia. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a compartir el material, ¿ya? Vamos a, ay no, sí, sí, ya. Ya lo tenía por acá. Bueno, chicos, empecemos. Arrancamos el lunes 14 de noviembre con la semana número 3. Lo que avancemos, pues, hoy día, ¿no? Porque tenemos una hora. En el chat, ahí voy a estar observando de rato en rato a ver qué me tienen que decir. ¿Ya? Muy bien. A ver, hoy día trabajamos historia universal. Y vamos a hablar de las civilizaciones que tú admiras, ¿no? Como que son las más antiguas civilizaciones esclavistas que han dejado sus aportes culturales a la humanidad, ¿no? Egipto, Mesopotamia, India y China. Así que hoy día nos encargamos de eso. Muy bien, chicos. Vamos haciendo, como siempre, como siempre, un repasito, como que conectando las ideas con la clase pasada, ¿no? Para que ahí, como una bisagra, ¿no? Como que tratar de ensamblar las ideas, ¿ok? A ver, dejamos la semana pasada la clase en lo que fue los metales, ¿no? Los metales, pues, considerada como parte de la prehistoria, ¿no? Porque la prehistoria se divide en edad de piedra, edad de los metales. En los metales, vamos a ver que durante el cobre van a aparecer, ¿no? Las primeras ciudades, ¿no? Las más antiguas que van a estar, pues, en la zona de Turquía, ¿no? En la zona de Medio Oriente. Y a partir de estas ciudades, ¿no? Se van a ir formando las grandes civilizaciones que ya en el hierro, en el hierro, aparecen como ya, pues, civilizaciones esclavistas, ¿no? Mesopotamia, Egipto, India y China, ¿ok? Estas grandes civilizaciones esclavistas ya, pues, tienen todo un aparato, ¿no? O sea, estamos hablando de sociedades organizadas con una sede administrativa que sería, pues, su capital. Estamos hablando de que manejan armas de metales, ¿no? Bronce y hierro. Ya son totalmente sedentarios. Ya tienen una economía productiva con una gran cantidad de excedentes, ¿no? Mientras más excedentes tengan, más poder, ¿ok? Ya cuentan con una moneda, ¿ok? Algunos, ¿no? Algunos de estos sitios de la Edad Antigua van a contar con una moneda para los intercambios comerciales. Expertos en eso, por ejemplo, los fenicios, ¿no? ¿Qué más? Aparte ya aparece la escritura. La escritura aparece durante el periodo del cobre, ¿no? Del bronce. Entonces, ya son sociedades que tienen, pues, una escritura característica, como los sumerios, como Egipto, ¿ok? Y ya, pues, jóvenes, con todas estas características que estamos mencionando, damos por finalizada la Edad Primitiva. Ya la Edad Primitiva, donde el hombre era cazador, nómade, troglodita, donde el hombre, pues, fue evolucionando de Abilis hasta Sapiens. Ya eso quedó atrás. Ya quedó atrás. Ahora se ha configurado muy distinto la vida del hombre. ¿Y todo a raíz de qué, profesora? ¿Dónde está el inicio de todo este gran cambio? En la Revolución Neolítica. Ya, ahí está el inicio de todos estos grandes cambios que estamos mencionando, pues. Desde el momento en que el hombre descubre, ¿no?, controla lo que es la ganadería, la agricultura, ya, pues, se van a originar una serie de cambios que van a transformar totalmente la vida del hombre. ¿Verdad, chicos? Entonces, dejamos atrás la Edad Primitiva, donde la economía era colectiva, y ahora pasamos a una nueva etapa, que es la Edad Antigua, donde la economía ya es, pues, de tipo, se establece, ¿no?, un sistema que se conoce como el esclavismo, ¿ya?, el esclavismo. A ver, chicos, hablando de Edad Antigua, hablando de Edad Antigua, ustedes recuerdan que en el mundo se hablan de cuatro edades, ¿no? Vamos a estudiar ahora la Edad Antigua, la mitad de la Edad Antigua, ¿ya? Y la semana 5 hablaremos Grecia y Roma, y con eso terminaremos la Edad Antigua. Hoy día hablamos la mitad. En esta Edad Antigua, que va a comenzar con el inicio de la escritura, ¿ok?, vamos a ver que se va a desarrollar un sistema económico productivo llamado esclavismo, en donde vamos a ver que las sociedades que se van a establecer en este periodo van a tener este tipo de sistema económico que las va a caracterizar, ¿no?, donde estas sociedades van a comenzar a expandirse, ¿no?, van a expandirse, y cada conquista que van a tener les va a significar obtención de mano de obra esclava, porque los pueblos conquistados, derrotados, van a ser convertidos en esclavos. ¿Eso por qué se hizo, no? ¿Por qué, profesora, el hombre tuvo que esclavizar? ¿Por qué? Porque estas sociedades crecen y crecen y crecen y acumulan más excedentes y necesitan más mano de obra, o sea, más mano de obra. La mano de obra que hoy en día tú dices, ¿no?, mano de obra, si falta, contratamos, pues, ¿no?, se contrata más personal, se contratan más trabajadores, y hay más mano de obra, ¿no? Pero en la Edad Antigua, no, pues, ahí no están para contratar ni para promover trabajadores, no. La mano de obra que va a resultar ya escasa, ¿no?, ineficiente, porque van a comenzar a multiplicarse, multiplicarse las ciudades, aumentan, ¿no?, este, la, digamos, el poder, ¿no?, de estas civilizaciones. Entonces, lo que ellos van a hacer es conquistar y, en base a ello, obtener mano de obra de tipo esclava, que pueda satisfacer, ¿no?, esa carencia que los campesinos van a significar, porque con la mano de obra campesina no basta, se podría decir, ¿no?, no era suficiente, ¿ok? Entonces, el esclavismo es lo que van a practicar estas sociedades durante la Edad Antigua. Hay dos tipos de esclavismo, inclusive, jóvenes, ¿ah? Hay un esclavismo particularizado y hay un esclavismo masificado, ¿no? Por ejemplo, el esclavismo masificado se trata cuando los esclavos le pertenecen a la ciudad, cuando los esclavos son propiedad del Estado. En cambio, el esclavismo particularizado es cuando los esclavos le pertenecen a familias, ¿no?, familias, personas en particular, ¿no?, y tienen sus esclavos. Entonces, son dos formas de esclavitud que se van a desarrollar, ¿no?, en la Edad Antigua. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, estamos haciendo ahí un recuerdo, ¿no?, un recuento de las cosas de la semana pasada, ¿no?, de los metales, cómo va configurando eso, cómo se configuraron estos grandes cambios, y veremos aparecer a la primera civilización, Mesopotamia. ¿Ya, chicos? Mesopotamia va a ser la primera cultura de hoy. Estamos hablando de un territorio que estaba, este, que por él, por este territorio cruzaban dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Éufrates, mira, si no me crees, ahí tú en la imagen lo puedes ver, mira, hay dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Están cruzando todo el escenario geográfico donde estuvo, pues, ubicado Mesopotamia. En la actualidad, este escenario, este, es un escenario, pues, de conflicto, ¿no?, de conflicto internacional por los recursos, ¿no?, de hidrocarburos que hay en esta zona, ¿no? Entonces, esta zona en los últimos años es conocida como la zona del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, acá hay mucho interés, ¿no?, interés, ¿no?, por el petróleo. Pero ya ese es un tema, pues, un tema ya después, ¿no?, en las últimas semanas. Y por ahora nos centramos en Mesopotamia. Entonces, Mesopotamia, país entre ríos, ciudad entre ríos. Así la van a llamar en la antigüedad. En Mesopotamia, como puedes ver, va a ser habitado por diferentes pueblos, ¿ya?, por diferentes pueblos. Estos pueblos, por ejemplo, son los sumerios, los acadios, los caldeos, los gutis, los hititas, los babilonios, los asirios. Son varios pueblos jóvenes que van a ir llegando a Mesopotamia para instalarse en ese lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué se quieren instalar acá? Porque acá es un lugar de mucha fertilidad. Este escenario era un escenario muy fértil. ¿Y por qué? A ver, pregunta. Cuando ocurre la revolución neolítica, la revolución neolítica, ¿cuáles fueron los escenarios de los focos, los focos de la revolución neolítica, no? ¿Cuáles fueron los lugares donde se dio la revolución neolítica en Oriente, no? A ver, ¿cuáles fueron? Porque hay todo, una lista, ¿no? Hay una lista de cuatro, cuatro escenarios mundiales donde se dio la revolución neolítica. La primera, la primera es la famosa media luna fértil. ¿Y la media luna fértil qué escenario era? A ver, vamos a ver en el chat si es que están acá, si es que saben la respuesta. El que sepa la respuesta, un caramelito virtual. A ver, ¿cuál fue el escenario de la media luna fértil? Media luna fértil. Es un escenario muy fértil, ¿no? Un escenario donde se van a encontrar los primeros cultivos de la humanidad, los más antiguos que se domesticaron en la humanidad. ¿Cuál será? A ver, piensen, como que atrévanse, ¿no? ¿Cuál será ese lugar? ¿Nada? Un poquito que los agarré así como que de sorpresa. Ok, chicos, muy bien, muy bien. Ahí están las respuestas, no sé si hay respuestas. Las chicas, las chicas están sacando cara hoy día en el aula porque veo dos respuestas de chicas. ¿Y los chicos dónde están? ¿Dónde están los chicos? Ya, por ahí deben estar, por ahí deben estar, ¿no? Y ya. A ver, volvemos. Muy bien, excelente Jennifer, Nicole y Gabriela. La media luna fértil es aquel escenario comprendido entre los valles de los ríos Tigris, Éufrates, Jordán y el Nilo. ¿Ya? Eso es lo que se llama, se denominó la media luna fértil. O sea, un escenario, como su mismo nombre lo dice, pues no muy fértil. Y ahí se dio la primera revolución neolítica. Ya después, en un segundo escenario, es el lejano oriente. Un tercer escenario es la zona de Mesoamérica, donde se cultivó el maíz. Y el cuarto lugar, ¿cuál sería? Los Andes peruanos, pues. Nosotros también estamos en el ranking, imagínate, los Andes peruanos. Acá se cultivó la calabaza, el payar, el ají, el frijol, la quinoa, el maní. ¿Ya te olvidaste? La semana pasada hicimos, ¿no? Arcaico superior, arcaico inferior. Chicos, por favor, no se estén olvidando. Repasen, repasen, por favor. Ya, volvemos, volvemos por acá. Gracias por las respuestas, chicas. Excelente. Van ganando las chicas, punto para las mujeres, ¿ok? Entonces, vamos a saber, pues, que este escenario, por esta fertilidad que tenía, va a atraer la atención de muchos pueblos que van a ir llegando. De estos pueblos, uno de los primeros van a ser los sumerios. Que justamente este nombre sumerios se les va a dar porque se van a instalar en una zona de la parte sur conocida como el sumer, ¿no? El sumer. Por eso es que se les llamó sumerios. ¿Qué onda con los sumerios, no? ¿Qué onda con ellos? Bueno, entonces, para hablar de los sumerios, porque tú quieres escuchar acerca de ellos, vamos a entrar con los periodos históricos de Mesopotamia. ¿Ya? Que actualmente es Irak, Siria, Ríos Tigris, Éufrates, zona, pues, ¿no? De la revolución neolítica, ¿ok? Y vamos con los periodos históricos. El primer periodo histórico es el sumerio-acadio. O sea, vamos a hablar de dos pueblos, ¿no? Dos pueblos muy diferentes, ¿ah? Los sumerios y los acadios. ¿Qué pasó con los sumerios? Ellos van a llegar a la zona de la baja Mesopotamia y van a comenzar a fundar las primeras ciudades, ¿no? Que están entre las más antiguas de la humanidad, ¿ah? Las más viejas de la humanidad. Kish, Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nipur, Uma, entre otros más, ¿no? Ciudades-estado. ¿Listo? Además, los sumerios son pueblos creativos, inventivos. ¿Por qué lo decimos? Porque van a crear la rueda, el ladrillo, el arado, el torno alfarero, un poema épico conocido como el poema del Gilgamesh. Es considerado como el poema épico más antiguo de la humanidad, chicos. Ustedes saben lo que significa épico, o sea, en literatura, ¿no? Épico, lírico, dramático. Son los géneros literarios, ¿sí o no? Y lo lírico, pues, es el amor, ¿no? Romance, o sea, romance tampoco, ¿no? Sino que los sentimientos, ¿no? Y lo épico, lo épico tiene que ver más con travesías, con hazañas, ¿no? Aventuras, así, gestas, ¿no? Entonces, esta narración épica, el poema del Gilgamesh, justamente trata de eso. Les voy a contar, ya. Estamos de humor para contar una historia. Gilgamesh es un rey. Es un rey que era, digamos, ¿no? Por poner un adjetivo, ¿no? Que no es lo mejor, pero por poner un adjetivo era cruel, con sus súbditos. Entonces, un día, los dioses, para ponerle una prueba, le van a enviar un ser para que lo derrote, ¿no? Este ser es mitológico, ¿no? Estamos hablando de Enkidú, ¿ya? Enkidú es un ser mitológico enviado por los dioses para poner a prueba, ¿no? La valentía, ¿no? Del rey Gilgamesh. Ellos se comienzan a enfrentar, ¿no? Pero luego se dejan de ser enemigos y se convierten en otra cosa. Acá vamos a buscarme. Vamos a buscar las imágenes. A ver, por acá, ¿qué me están escribiendo? Ya. Vamos a ver. Ya. Enkidú y Gilgamesh. Vamos a ver. Una imagen que sea como que media, este, ya, esta, mira. A ver, ellos se van a enfrentar al principio, pero luego de enfrentarse, decidieron volverse amigos, como puedes ver acá, ¿no? Pero amigos, simplemente amigos y nada más, ¿ah? Tampoco no, o sea, amigos, ¿ya? Ahí la dejamos, amigos. Muy bien. Entonces, se llevaban muy bien, ¿no? O sea, patas, patas, ¿no? Muy bien. Hasta que un día dicen que una diosa se enamora de Gilgamesh y él la rechazó. No me preguntes por qué, no le gustó, pues no la rechazó. Entonces, vamos a ver que esta diosa se vengó de Gilgamesh. Tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? Si de por sí, ¿no? No les gusta que las rechacen. Imagínate una diosa, ¿no? Que la rechaces. Entonces, ¿sabes cómo se va a vengar? Quitándole a su amigo. Matando al amigo de Gilgamesh. Gilgamesh casi se vuelve loco. ¿Qué es lo que hizo? Gilgamesh comenzó a recorrer el mundo porque le dijeron que había una planta que daba la inmortalidad. Entonces, Gilgamesh ya fue por todas las partes del mundo, ¿no? ¿Y qué crees? Nunca pudo encontrar aquella planta. Nunca la encontró. Habrá existido esa planta, no sé, pero no la encontró. Así que Gilgamesh regresó a su reino convencido de que la inmortalidad es algo que solamente tienen los dioses. No, pues, otro tipo de seres. Solamente los dioses. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, ¿por qué les he contado la narración de Gilgamesh? ¿Por qué? ¿No? Les he contado la parte central, ¿no? Chicos, porque se menciona que en el poema de Gilgamesh hay dos historias bíblicas que también se narran. Sí, a los que les gustan, pues, las historias bíblicas que aquí en el aula de repente hay alguien o hay compañeros que les gusta, ¿ok? Ahí se narra la historia de la creación del mundo en los seis días. ¿Han escuchado esa narración bíblica de que Dios creó el mundo el primer día, el segundo día, al cuarto día, al séptimo día descansó? ¿Sí o no? ¿Y han escuchado también la narración bíblica del diluvio universal? ¿No he escuchado o no? ¿A ustedes les suena el nombre de Noé? Un tal Noé que se construyó un arca, ¿no? Metió a todos los animalitos, ¿no? Machos y hembras, de dos en dos los metió. Y ya está, pues, ¿no? Entonces, ¿han escuchado esas historias bíblicas? ¿Qué crees? En el poema en Gilgamesh, ahí se narran también. Ahí están. ¿Quién copió en quién? ¿Quién? No sé quién tomó la cita de quién, no sé. Pero bueno, chicos, entonces dejamos esa parte ahí, a Gilgamesh, ¿no? Con esta obra épica. Y los sumerios, los sumerios también van a inventar la escritura cuneiforme, ¿ya? La escritura cuneiforme, que más adelante vamos a explicar cómo es, cómo se descifró, todo eso más adelante. Volvamos con los sumerios. Después de la llegada de los sumerios, hay otro pueblo que se va a instalar hacia el norte de los sumerios, ¿no? Más hacia el norte de los sumerios. Estamos hablando de los acadios. Los acadios van a tener este nombre de acadios porque se van a instalar en la zona conocida como el Akat. El Akat, ¿ya? Por eso que le llamaron acadios. Muy bien. Los acadios no inventaron nada, no escribieron ningún poema, ningún cuento, nada, nada. No escribieron nada, no inventaron nada. Pero ellos tuvieron un rey poderoso. Sargón primero. Chicos, me aparece acá el tin como que se pone naranjado como si estuvieran escribiendo algo. Y acá, ah, si han estado escribiendo. Pero acá también, ah, esta cosa se enciende, ¿no? Ya, ok, ok. Me distrae, me distrae. Cuando está de color naranja me distrae como si estuvieran escribiendo, ya. Entonces, los acadios tenían como rey a Sargón primero. Este rey jóvenes tiene una historia en particular porque se cuenta que cuando era más joven, él era un sirviente que servía la bebida a los reyes, ¿no? Lo que en la antigüedad, ¿no? Era copero, ¿no? Entonces, él era un simple copero y en un sueño, en un sueño tuvo una revelación, ¿no? Los dioses le dijeron que él iba a ser un gran rey, ¿no? Un rey poderoso. Entonces, él dijo, no puede ser, ¿no? Este sueño me está, ¿no? Se está burlando de mí este sueño porque es un copero, ¿no? Pero luego su suerte cambió. Dejó de ser un sirviente, se convirtió en un guerrero, ¿no? Parte de los ejércitos. Y comenzó a, ¿no? A tener victorias. A escalar de posición, ¿no? De prestigio en sus victorias. Hasta que la última es cuando derrota a los sumerios, ¿ya? Los acadios, dirigidos por Sargón I, van a derrotar a los sumerios. Y de esto surge el imperio acadio, jóvenes. El imperio acadio que vendría a ser el primer imperio de la humanidad. El más antiguo de la humanidad, ¿ok? Así que vamos a ver que va a surgir el imperio acadio por Sargón I, quien va a unificar la Baja Mesopotamia. Profesora, ¿por qué solamente unifica la Baja Mesopotamia? Porque los sumerios y los acadios están ubicados en la zona de la Baja Mesopotamia, pues. Ellos están ubicados en esa zona, ¿ok? Muy bien, chicos. Dejemos a los sumerios, dejemos a los acadios. Y vamos con otro pueblo, ¿ya? Otro pueblo. Los babilónicos, ¿ya? Babilonia, es una ciudad que va a comenzar poco a poco a ganar importancia, se va a convertir en el centro administrativo más importante, centro cultural también. Y lo que destaca es el reinado de Hammurabi. Hammurabi es un rey que impone el culto nacional al dios Marduk. Como que se lo convierte en el dios más importante, el dios nacional que todos deben adorar, además de los cultos locales. Porque en la antigüedad había muchos dioses y la mayoría de esos dioses eran de locales, de las tribus. Entonces, así había un montón de dioses. Pero algunos de esos dioses eran adorados en todo el territorio, o sea, como dioses nacionales. En el caso de los egipcios, por ejemplo, a Mon-Ra, que eran el dios del sol. Y en el caso de Mesopotamia, tenemos a este dios Marduk, que va a ser impuesto por Hammurabi. También este rey va a recopilar las leyes, 282 leyes. Y acá esto se le ha llamado el código de Hammurabi. Así lo han llamado, ¿ya? El código de Hammurabi. Y físicamente, físicamente se trata de una estela, ¿ya? Que lo vamos a poner por acá porque parece que nosotros estamos en el navegador. El navegador nos permite, pues... Uy, saquemos esto de acá, que no me gusta nada. A ver, ¿cómo es este... Código... Ahí está, Hammurabi. Miren, acá pueden observar... Es una... Es un bloque, ¿no? O sea, es como un monolito, ¿no? Un bloque de piedra. Así como una estela, ¿no? De grana... Gran... ¿Cómo es? Granodiorita, ¿ok? Granodiorita. Que en la parte superior está esculpida la imagen de Hammurabi, que está sentado, ¿ok? Está sentado. Y la imagen del dios de la justicia, Samash. Entonces, eso es lo que vemos en la parte superior. Y en la parte inferior hay como escritos. Te das cuenta, ¿no? Que está como escrito ya. Eso, hacemos un acercamiento, un acercamiento, y es lo que está acá, pues, ¿no? Es lo que está ahí, ¿no? Y en escritura cuneiforme, ¿ya? En cuneiforme. Entonces, chicos, esta es obra de Hammurabi en su reinado, ¿ya? En su reinado. Volvamos. Estas leyes, ¿de qué tratan, no? ¿De qué tratan estas leyes? Son leyes jóvenes civiles que hablan de las cosechas, hablan de los días de trabajo, de los salarios, hablan de las mujeres que son infieles, hablan de las herencias, de la propiedad privada, ¿no? Muchas cosas, ¿no? De tipo civil. Entonces, es una ley, ¿no? Que recopilaba todas las normas que tenían que regir, pero eran muy severas, ¿no? Los castigos por incumplir eran muy severas. Se aplicaba la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo de esto, no? El ejemplo sería que si tú ocasionas, sin querer, ¿no? Tú ocasionas un daño a alguien, ¿no? A alguien, a un vecino, por ejemplo, a un vecino, y por tu culpa, el hijo del vecino tiene un accidente, ¿no? De repente, no sé, pues tú, sin querer, este, no sé, dejaste ahí algo con lo cual el hijo del vecino se resbaló y se rompió la pierna y algo así. Tu castigo, tu castigo, ojo por ojo, diente por diente, es que tu hijo sufra algo parecido, ¿no? A lo que tú has causado en el hijo de otra persona. Entonces, esa idea, ¿no? Tan severa, se aplicaba, ¿no? En este código de Hammurabi, que es lo más impresionante de esta etapa, ¿no? Cómo logró Hammurabi ordenar la vida en su reino a través de este código de leyes bastante severo, ¿ok? Y cómo él logró transmitir a su gente su poder presentándose como cercano a los dioses a través de esa imagen que tú observas ahí. Porque en esa imagen tú ves al rey Hammurabi que tiene contacto con el dios de la justicia. O sea, al del pueblo, Hammurabi aparece como un personaje poderoso que puede conversar con los dioses, ¿no? Esa es la idea que quiere transmitirse mediante esa imagen que está esculpida en la parte superior de la estela que contiene las leyes de Hammurabi, ¿ok? Esta etapa va a terminar cuando los hititas... Los hititas, chicos, seguro que no es la primera vez que ustedes escuchan de ellos, ¿sí o no? Los hititas son pueblos asiáticos que van a trabajar el hierro. Se dice que ellos fueron los primeros en trabajar el hierro y eran poderosos porque ellos eran los... Tenían la exclusividad del hierro. Ellos eran los únicos que conocían el hierro. Y en sus incursiones no es que ellos digan vamos a llevar el hierro, ya vamos a mostrar el hierro, vamos a enseñarles cómo se usa. No. Sino que ellos en sus combates, cuando van a entablar, ¿no? Guerras contra otro pueblo, ellos van a ir con sus armas que son de hierro. Y el otro pueblo se va a dar cuenta. Oye, mira, esa espada... Esa espada no es de bronce, ¿no? Como que tiene un color diferente, como que es más duro. Sí, es más duro. Entonces, ellos van a llevar el hierro, pero no es una cosa que yo lo llevo porque quiero, sino que es mediante la guerra que van a ir introduciendo este metal, ¿no? En los pueblos con los cuales se van a enfrentar. Ya, entonces los hititas van a introducir el hierro en Mesopotamia. Y, pues, de esta manera el Imperio Babilónico llega a su final. Terminó el Imperio Babilónico. ¿Qué significa eso, profesora? Significa que sus reyes ya no tenían poder, que la ciudad de Babilonia ya no era importante, ya no era ningún centro cultural, administrativo, nada. Ahora, la ciudad que va a florecer, ¿no? Después de, digamos, bastantes cientos de años es Nínive, ¿no? Es una de las capitales que va a tener el Imperio Asirio. A ver, hablemos de los asirios. Los asirios son un pueblo que... Se va a enfrentar a los hititas, ¿ya? Se van a enfrentar a los hititas, a los casitas, que son los invasores, ¿verdad? Pero antes de eso, los sumerios... No, sumerios no. Los asirios van a aprender a usar el hierro. Van a aprender a confeccionar sus armas de combate con hierro. También van a aprender las técnicas de guerra de los hititas y casitas. Van a aprender sus técnicas de defensa y de ataque de los hititas y casitas. Se van a copiar, ¿no? De sus técnicas, de sus formas de asedio, de sus estrategias para poder atacar. Entonces, van a copiar eso, lo van a aprender junto con el uso del hierro. Y luego los asirios se enfrentan a los invasores hititas y casitas hurritas también, que eran esos pueblos que venían de la parte de Asia, ¿no? Entonces, se enfrentan y los asirios ganan. Los asirios derrotan a los invasores, los expulsan. Y de esta manera, pues, comenzamos con lo que fue el Imperio Asirio. Donde una de sus capitales, ¿no? Digamos que la que más estudiamos es Nínive. Fue una de las capitales que va a tener el Imperio Asirio. Y vamos a ver que Nínive es una ciudad importante, número uno, porque es la capital del Imperio Asirio. Es su capital. Número dos, porque aquí, en Nínive, se va a mandar a construir una biblioteca. Una biblioteca, jóvenes, que según dicen en la antigüedad, era maravillosa, sorprendente. Era una biblioteca. Creo que por acá podemos tener una imagen que podemos ir mostrando, ¿no? Podemos ir mostrando. A ver, permítanme. Biblioteca de Nínive. Ahí está. Ahí lo tenemos. A ver, ¿cuál ponemos? Ahí lo tienes, mira, a ver. Las paredes están decoradas, pintadas, ¿no? Con imágenes de combates, de caballos, ¿no? De guerreros, ¿no? En sus cacerías, ¿no? Esas imágenes, ¿qué te transmiten a ti? ¿Qué te transmiten? Que los asirios eran, pues, bastante valientes, aguerridos, ¿no? Muy así como que coraje, ¿no? Porque, mira, ven esas imágenes. En la imagen que está en la parte de la pared izquierda, hay un león, ¿no? Hay un león y al costado hay un caballo que está siendo jalado, ¿no? Por un hombre. Entonces, se ve muy chiquito en la imagen, pero te lo estoy describiendo. Entonces, el palacio de Nínive y la biblioteca de Nínive tenían esta decoración, ¿no? Muy al estilo de los asirios, ¿no? Que siempre se mostraban de esa manera. Ellos siempre se mostraban así. También puedes ver en la entrada los lamasus. Lamasus. O también conocidos como toros alados. Estos toros alados, como tú puedes ver, y vamos a poner por acá, chicos, o si no, después les cuento, ¿ya? Sobre estos toros alados. Por ahora, solamente observa que son como unos guardianes del templo. En esta biblioteca habían cientos de miles de libros, pero eran de tablillas de arcilla. Tablillas de arcilla, ¿ya? Porque los sumerios escribían en tablillas de arcilla. Y tú encontrabas, pues, conocimientos muy avanzados que tenían que ver con retórica, con teología, con derecho, con letra, música, con ciencias, ¿no? Entonces, eran todos los conocimientos que podías encontrar en esta biblioteca, que además dicen que era muy visitada por sabios, ¿no? De la antigüedad. Era un lugar de concentración. Porque además de libros, también habían salas especializadas para astronomía, para matemáticas, ¿no? Entonces, era un lugar muy completo y muy visitado en la antigüedad. Y estuvo construido en Nínive, que fue la segunda capital de los asirios. Muy bien. Aparte de eso, chicos, también vamos a ver que los asirios logran la máxima expansión territorial. Ya van a lograr la máxima expansión territorial gracias a Azurbanipal, uno de los reyes más importantes del Imperio Asirio, más importantes, ¿ya? Del Imperio Asirio. Jóvenes, una última cosa. Yo sé que no es bueno, escucha, escuchemos, no es bueno adjetivar, calificar con cualidades modernas a los pueblos de la antigüedad, ¿no? No es porque, ¿sabes por qué? Porque lo que para ellos era malo, para nosotros hoy en día ya no lo es. Lo que para ellos era normal, para nosotros hoy en día es súper anormal. No sé si me estás entendiendo, ¿no? No es la idea, ¿no? Calificar, adjetivar a los asirios de alguna manera. Pero, pues, podemos decir que los asirios eran, pues, muy crueles, ¿ya? Así muy sanguinarios cuando realizaban sus conquistas. O sea, y todos los pueblos esclavistas lo eran, pues, ¿no? No me vas a decir profesora, pero entonces que los otros pueblos eran muy buenos, no mataban a nadie y solamente los esclavizaban. O sea, no, pues, no, todos eran, pues, muy salvajes, ¿no? O sea, violentos. Pero los asirios tenían, pues, esta característica la tenían, los representaba mucho. Era muy parte de ellos sus conquistas, donde ellos, pues, destruían todo y mataban hasta la última alma. Todo. Y eso fue generando en las provincias donde ellos sometieron, fue creando un odio hacia ellos, como que una idea de rebelarse contra ellos. Entonces, ya cuando los asirios van a comenzar a ser invadidos por los babilonios, ¿no? Por los persas, con alianza de estos pueblos que se querían rebelar contra los asirios. Entonces, cuando esto ocurre, el imperio asirio llega a ser derrotado. Ya, es derrotado, llega a su final. Y ahora sí podemos dar paso al segundo imperio babilónico, o también llamado neo-babilónico, en donde la ciudad de Babilonia otra vez se convirtió en la más hermosa. Ya, otra vez se convirtió en la más hermosa. Y acá va a destacar un rey, Nabucodonosor II. Este rey joven es, Nabucodonosor II, es conocido por dos cosas, ¿ya? O sea, por dos cosas. Primero, porque es un rey constructor. ¿Cuáles son sus...? Profesora, pero si es un rey constructor, ¿cuáles son sus construcciones? Ya, por acá, mira. Mira lo que está, la imagen que está en la parte izquierda del PPT, ¿no? Es una reconstrucción de lo que pudo haber sido la ciudad de Babilonia, en el reinado de Nabucodonosor II, ¿ya? Entonces, ahí tienes la puerta de Ishtar, ¿no? De gran altura, de estos colores, ¿no? Que estaba pintado. Tienes la pirámide para el dios... No, ¿qué pirámide? ¿De qué estoy hablando? No, el Sigurat, ¿no? Este Sigurat dedicado al dios Martuk. Y ahora vamos a hablar de los Sigurats, ¿ya? Ahora vamos a hablar de eso. Y también tienes, en tercer lugar, los jardines colgantes de Babilonia. Que, según se cuenta, era un regalo que hizo Nabucodonosor a una de sus esposas, que era, pues, una princesa de origen persa. Y que, pues, ella, ¿no? Le dio esta idea de que, pues, extrañaba las plantas, la exuberancia, ¿no? De su país de origen. Entonces, Nabucodonosor tuvo esta idea de construir estos edificios y poner palmeras de dátiles en los distintos niveles, ¿no? Es como si en tu casa, en tu casa, tú colocaras, pues, tu techo, tu segundo piso, te echas, y ahí pones una palmera. Luego, en tu cuarto piso, pones otra palmerita más. En tu sexto piso, pones otra palmerita. Así, toda tu casa está llena de palmeras con dátiles. Y ahí no queda la cosa. Porque, además de eso, imagínate que por tu casa, por todas estas palmeras, pasara una catarata de agua, ¿no? Como una caída de agua. Así eran los jardines colgantes, ¿no? ¿Qué ingeniería habrá tenido, no? Para que pueda, pues, tener este monumento, ¿no? Haya podido funcionar, ¿no? Y eso es lo que cuenta, ¿no? Que lo construyó por su esposa, ¿no? Que era de origen persa. Ahora, jóvenes, hay gente que dice que los jardines colgantes no existieron. No, profesor, los jardines colgantes no han existido. Porque no se encontró evidencia física, pues. No se encontraron un resto arqueológico, una ruina, ¿no? Como diría este cantante, este Camilo, ¿no? Un arqueológico, como dicen Machu Picchu, está en ruina, ¿no? Y acá ni eso se ha encontrado, ¿no? En ruina. Entonces, vamos a ver que si se habla de los jardines colgantes es porque personajes de la antigüedad en sus escritos mencionaban los jardines colgantes. Yo te pregunto, si no hubiera existido esos sabios de la antigüedad, ¿por qué habrían de haber escrito, o sea, por qué escribieron eso, ¿no? Como si algo que sí existiera. Entonces, es un debate, es una situación que no está comprobado, ¿no? Si existió o no existió. Pero, en todo caso, se le atribuye al dios Nabucodonosor II, ¿ok? A ver, chicos. Y una última cosa acerca de Nabucodonosor. ¿Ya, chicos? Nabucodonosor también es un rey que aparece en la Biblia. Chicos, ¿ustedes no leen la Biblia, sí o no? ¿No? O sí leen la Biblia, ¿ok? Bueno, pues. ¿Qué pasa con Nabucodonosor? Mira, Nabucodonosor, durante su reinado, va a hacer incursiones, ¿no? Conquistas, hacia la zona de Jerusalén. Vamos a ver el mapa, ¿ya? Para que no se pierdan, para estar así como que... Vamos a ponerlo. Mapa, mapa, mapa. ¿Qué tal, chicos? Ahí se puede ver, de repente. ¿No? Ahí se puede ver. Las conquistas de Nabucodonosor, lo que está de color verde. Ya, lo que está de color verde. Y como puedes ver, pues, incluye a la parte de Jerusalén, ¿no? Y Jerusalén, profesora, ¿por qué es importante Jerusalén? Porque sabes que Jerusalén, pues, es el lugar donde nació Jesucristo, ¿no? Nació Jesucristo. Ya lo sabes, ¿verdad? Jerusalén, en Belén, nació Jesucristo. Pero, pero, o sea, no vamos a hablar de Jesucristo. Pues, este, ¿por qué no, profesora? ¿Por qué no? Y nos pasamos. ¿Por qué no vamos a hablar de Jesucristo? Porque todavía no nace, pues. No nace. Mira la fecha. Estamos, ¿cuántos? Seis siglos antes de Cristo. No nace Jesucristo. No vamos a hablar de él. Lo que vamos a decir del Templo de Jerusalén es que allí se guardaban, se guardaba el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza, profesora? Mira, tú seguro que has visto los relatos bíblicos, o en las películas al menos has visto, cuando Moisés recibe de Dios los mandamientos. Y esos mandamientos que Moisés cuando se molesta al ver que su pueblo estaba adorando al animal de oro, ¿no? Entonces Moisés se molesta y arroja las tablillas de los mandamientos al suelo. Entonces, tú te habías preguntado, profesora, ¿y esas tablillas que cayeron al suelo, qué se hizo con eso, no? Lo barrieron, ya, se quedó ahí, ¿no? No sé, ¿qué pasó? No, pues, jóvenes, porque esas tablillas que quedaron ahí fueron colocadas en un arca que los judíos van a llamar el Arca de la Alianza. Y ese Arca de la Alianza va a estar guardado en Jerusalén. Pero cuando Nabucodonosor incursionó en Jerusalén como parte de sus conquistas, en más de una ocasión destruyó el templo de Jerusalén, lo destruyó. Y en esas se incendió el templo y también el Arca de la Alianza, pues. Valiosísimo para los judíos. Ahora, no solamente es ese episodio. Nabucodonosor aparece en varios episodios más de la Biblia, y siempre como un rey con esas características, ¿no? De que a Daniel, ¿no? Al profeta Daniel, lo quiso mandar a tirar a la jaula de los leones. A los otros muchachitos judíos que no quisieron, ¿no? Inclinarse ante una imagen, ¿no? Idólatra. Los quiso enviar al fuego, ¿no? Entonces, así aparece Nabucodonosor en la Biblia, ¿ok? Ahora, es un rey constructor, es un rey también que aparece en los pasajes bíblicos. Y su reinado, ¿no? Esta etapa termina cuando los persas ponen fin a Babilonia por segunda vez, ¿no? Así que Babilonia derrotada, los persas la conquistan, y esos fueron, chicos, los cuatro periodos históricos de Mesopotamia. Para terminar hoy día, chicos, simplemente les voy a hablar de la escritura, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar. Bien, la escritura jeroglífica cuneiforme, que fue escrita por los sumerios, ¿ya? Los sumerios, es la escritura más antigua de la humanidad. ¿Cómo lo haces? En una tablilla de arcilla, cuando está todavía fresca, tú vas a tomar, así como ves en la imagen, un cuchillo, un punzón, ¿no? Como un clavo, y vas a comenzar a dibujar ahí, ¿no? Como cortes, como incisiones, como cuñas, ¿no? Cuñas, porque justamente cuneiforme viene de la palabra cuñas, ¿no? Y parece que la escritura cuneiforme tiene forma de cuñas. Una vez que la tablilla se seca, ya la escritura queda, pues, para siempre, ¿no? Ahí eternamente. Ahora, chicos, la escritura cuneiforme ha sido descifrada en los últimos años. Bueno, no tanto últimos años, ¿no? En el siglo XIX, ¿ya? Ha sido, ¿sabes gracias a qué, chicos? Si la escritura jeroglífica tuvo su piedra roseta, la escritura cuneiforme tiene la piedra de Benstun, que en realidad, chicos, no es una piedra, o sea, como que piedra, piedra, ¿no es? Estamos hablando más bien de una pared, ¿ya? De una pared, una inscripción, como puedes ver ahí, donde, pues, se ha logrado, ¿no? Gracias a este hallazgo, ¿no? A esta pared, esta inscripción, se ha logrado descifrar la escritura cuneiforme por Henry Rawlinson, ¿ya? Entonces, eso nos ha, al mundo, ha permitido que pueda acceder a los contenidos, ¿no? A todo lo que fue la cultura de Mesopotamia. Muy bien, así que, chicos, hasta acá la escritura nos vamos a quedar hoy. Estamos bien en el tiempo, estamos en lo promedio que he estado utilizando para las clases, ¿no? De hoy, en la mañana. Así que estamos bien, ¿ok? Vamos a dejar de compartir. Creo que... Uy, ¿qué dicen por acá? Ahí está León, un lugar muy importante para la ciudad. Claro, Ninive fue la segunda capital de los asirios. No hay biblioteca de León, pero hay una que quieren... No, 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 Rodrigo. Rodrigo, lo que yo mostré en esa reconstrucción, que es una reconstrucción de lo que pudo haber sido, es la fachada, ¿no? O sea, cómo las paredes estaban pintadas, con las imágenes, ¿no?, de los asirios cazando a leones, ¿no?, con esas imágenes de ellos, pero en el interior de la biblioteca tenía muchas salas, muchos ambientes, con miles de libros, libros de todas las áreas, y también salones que eran especializados, como para astronomía, como para matemáticas, ¿no?, como para mucho conocimiento, ¿no, chicos? Así que las imágenes es parte de la decoración. Y los jardines colgantes y el sigurá de Marduk, Nabucodonosor. Chicos, ya en la siguiente clase del miércoles, por ahí podemos, ¿no?, hacer algunas cositas más, por ahora no. Sí. ¿Me escuchás? Tengo una pregunta. En el paleolítico superior, ¿el arte rupestre se divide en parietal y mobiliar o arte rupestre es lo mismo que parietal? El arte rupestre es parietal, porque es en la pared. ¿Sí es lo mismo? Sí, es lo mismo. Gracias. Muy bien, chicos, ya. Chicos, vayan a las consultas académicas, ¿ya? Vayan ahí también, porque ahí pueden hacer preguntas, tras preguntas de muchas cosas. Así que utilicen ese servicio y nos vemos el miércoles con la otra mitad de la clase. Así que ya vayan a su recreo, disfruten, este, no sé, relaciones. No sé. Chicos, ustedes están muy callados, están muy callados, muy reservados, no me ayudan nada, no sé en dónde nos quedamos. Bueno, y entonces, acuerdo, ¿no? Acordamos que ahorita tenemos que hacer Egipto, India y China, porque ya hicimos Mesopotamia, ya, listo, ya. Llegamos al consenso, así, al toque, ya que ustedes están tan timidos. Entonces vamos a comenzar con la clase, después, ¿no? A partir de Egipto. Vamos a compartir el material. Pantalla completa. Vamos a ver. ¿Qué me dicen por acá? Me dicen en la escritura de Mesopotamia. Ok. Escritura de Mesopotamia. Ya, ya, ya. Entonces, ya pues ahí nada más ya este, ¿no? Y ahí terminábamos, pues, ¿no? O después de escritura, ¿qué? ¿Revisión? O arquitectura y todo eso? O solamente tenemos que anotar, tenemos que anotar las clases. ¿Dónde nos estamos quedando? No puede ser. Ya, entonces vamos por acá. Vamos por acá, ya, chicos. Entonces, buenas tardes otra vez. Y ya estamos empezando la clase. Muy bien, chicos. Estamos trabajando en la semana número tres de Historia Universal. Y, bueno, estamos avanzando con lo que es la sociedad de Mesopotamia. Ya explicamos sus periodos históricos y también sus aportes culturales, ¿no? Este, para un poco lo que me dice un compañero, no sé, los demás no me dicen nada, nada, no quieren ayudar en nada. Este, bueno, pero me dicen que nos quedamos acá en la escritura cuneiforme. Entonces, sí, es así. Este, espero no estar repitiendo dobles, ¿no? Porque si no, más tiempo se nos va a agotar. Este, ya, la escritura cuneiforme, uy, me da colera, sin que aparecen los saludos en las aulas. ¿Cómo se puede hacer, chico, para apagar las conversaciones en otros salones que no interrumpen nada más? Ustedes pueden ver. Este es lo, es la gracia de distintos, ¿no? La gracia de distintos que aparecen todas las conversaciones habidas y para ver. Ok, ya. Bueno, ¿qué sabemos de la escritura cuneiforme? Sabemos que es la escritura más antigua, ¿no? Con la jeroglífica está muy cercana, ¿sabes? O sea, que se ganan porque años más, años menos, están ahí, ¿no? Pero el consenso es que la cuneiforme es la más antigua. Como podemos ver en la imagen, se escribe en tablillas sobre la esquilla con un objeto punso cortante, ¿no? Vas a dibujar, ¿ya? Vas a dibujar puñas, así como que son los símbolos, ¿no? Que escribían en Esopotamia, por eso es que de las cuñas que son estos símbolos aparece la palabra cuneiforme, ¿no? De esos símbolos que aparecen como cuñas, ¿ok? A ver, 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 ya. Entonces, así se dibujaban estos signos, estos símbolos porque no son letras, no son letras, como A, C, D, E, G, H, T, T, no lo son, son símbolos y signos en forma de cuñas, entonces lo dibujabas así con estos objetos punso cortantes que podría ser como un clavo, ¿no? un punzón, y luego cuando la tablilla se secaba, ya pues la frase, el texto quedaba para la eternidad. Ejemplo de esto, para que lo corrobore, son los diez mandamientos, donde Moisés aparece pues recibiendo los mandamientos, y Moisés los mandamientos no los recibió pues en una hoja de papel, ni en la caparazón de una tortuga, ni en un papiro, donde recibió los mandamientos, en unas tablillas de arcilla. Ahí está, pues, claro ejemplo de que estamos diciendo que así escribían en el espotáneo, ¿ok? Ahora, la manera en cómo se va a lograr descifrar, ¿no? Porque hay que descifrar la escritura heroística, es gracias a la piedra de Benzun. Ustedes seguro que, seguro que ustedes reconocen la piedra Rosetta, ¿sí o no? O sea, profesora, la piedra Rosetta es lo que ayudó a descifrar la escritura jeroglífica, ¿sí o no? Ok, así es, Atomi. Pero en el caso de Mesopotamia, no es la piedra Rosetta, es la piedra de Benzun, pero tampoco es una piedra, es una inscripción, que está en un acantilado, en la pared de un acantilado, como ustedes pueden ver ahí, en la imagen. Y en esa inscripción, pues, podemos, ¿no?, observar, ¿no? Acá hay diferentes imágenes, ¿no? Y que hay una inscripción, ¿no?, que va a permitir, que va a ayudar a que Rawlinson lo pueda descifrar. Acá creo que hay una, aquí está de cerca, ¿no? Aquí está de cerca la inscripción de Benzun, y pues, como te decía, ¿no?, son signos, símbolos en forma de cuñas. Bien difícil, ¿no, chicos? Qué difícil esto, de verdad que el jeroglífico hasta me parece más fácil, pero eso me parece más difícil, porque parecen como unos clavitos, ¿no?, como unos foforitos que están puestos horizontal, vertical, y no sé cuántas formas más se han dado ahí. Qué difícil, qué difícil, ¿ok? Entonces, esa es la piedra de Benzun. En cuanto a la arquitectura, jóvenes, tenemos los templos, que eran los figuratos. Mira, como estamos con el navegador, tenemos que usar, pues, ¿no?, todas las herramientas visuales, porque yo sé que ustedes también son muy visuales, ¿no?, les gusta ver y aprender viendo, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, acá tenemos una imagen. Hay varias, ¿no?, y varias que son muy bonitas, mírenlo. Eran unos, este, templos muy altos, y con unas escalinatas que te conducían hacia las partes altas, ¿no?, las partes superiores. Como podemos ver acá en la imagen, mira esas escaleras que te llevan hasta la parte de la cima. Acá hay otra, ¿no?, con las escaleras también muy largas, muy largas, ¿no? Acá hay otras imágenes más, mira que son así, ¿no?, los templos. Y esto es típico de los, ¿no?, de los pueblos de Mesopotamia, típico. Los asirios, los asirios, a los ingresos de sus templos, les colocaban unos seres mitológicos que eran como guardianes. ¿Sabes cuáles eran estos seres? Estos seres eran los lamasus, ¿ya? Los lamasus es lo que también tú conoces como los toros alados, ¿ya? Los toros alados. Siempre iban de a dos, siempre de a dos. O sea, uno incompleto, ¿no? Uno no, de a dos, como si fueran gemelos. Mira, acá hay un joven que está con las dos, con estos dos lamasus. Estos lamasus eran como guardianes, cara humana, ¿no?, y tienen la cabeza humana, pero el cuerpo tenía como, pues, parecen las patitas de qué animal, chicos. A ver, ayúdame, ¿qué animal tiene esas patitas, no? Porque las alas son de águila, es como la colita de león. Sí, ¿no? O sea, son varios animales, chicos. Es como una especie de ser mitológico híbrido, ¿no? Híbrido humano, cuerpo, ¿no? Como de, que el hipopótamo creo que era, ¿no? Y la colita de león y alas de águila y, bueno, alza. Es un ser híbrido que los asirios principalmente usaban como guardianes de sus templos. Pues, no olviden que los asirios eran feroces, no va a ser que eran súper malos y súper crueles y sanguinarios y ellos solían, ¿no? Y, inclusive, creo que les puse, ¿no?, asirios cazando leones. Cazando leones, ¿no? Miren, acá están los grabados, los grabados, donde, mira, mira esa imagen, ¿ah? Qué buena está. Donde le está metiendo así, pues, ¿no? Esta lanza atravesando al león, ¿no? O sea, qué feroces, ¿no? ¿Quién puede hacer eso, chicos? Mira esta otra, ¿no? Está cazando al león. Arriba están que se enfrentan al león, ¿no? Así mostraban ellos su ferocidad, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, estamos observando estas imágenes de estos pueblos para conocerlos, ¿no? Estos dioses, pues, tenían varios, ¿no? Algunos eran femeninos, como Ishtar, como Inanna, y otros eran masculinos, como Shamash, como Marduk, ¿no? Eran sus dioses principales. Principales, puesto que ellos tenían más dioses. La mayoría de ellos eran con formas, ¿no?, humanas y también de animales, ¿no? O sea, híbridos. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Creo que no hay más que decir, chicos. No habría más que decir. Más bien, vamos entrando a Egipto, porque ahí nos vamos a demorar bastante, ¿ok? Así que dejamos a Mesopotamia ahí nomás y entramos con Egipto. Egipto es una civilización que se va a desarrollar en la parte noreste de África, ¿ya? En un escenario que no prometía nada, jóvenes. Entonces, ese lugar de por sí no se prometía nada porque era una zona de desierto, ¿ya? Ah, de desierto, mira, a ver, el desierto de Libia, el desierto de Arabia, el desierto de Nubia. Es puro desierto, chicos. Puro, ¿me tú ves ahí la imagen? Todo blanco, o sea, el color de lo que está pintado el mapa es todo medio anaranjado, medio amarillo, que es el color del desierto. Desde por sí el lugar no era, pues no, o sea, un lugar llamativo, como la zona del río Jordán, ¿no? Tigris y Éufrates, ¿no? Pero acá lo que le da vida a este escenario, lo que le da, pues, el 100% le da todo, es la presencia del río Nilo. El mismo Heródoto lo escribe, ¿no? Lo escribe, Egipto es un don del Nilo, ¿no? Que ya, pues, ya entendemos que está tratando de decirnos que gracias al río Nilo existió Egipto, ¿no? Así nada más, así de frente. El escenario geográfico de Egipto tiene dos partes. ¿No? La parte norte es el Bajo Egipto y la parte sur es el Alto Egipto. ¿Por qué esta división de esta manera, no? ¿Por qué? Porque el río Nilo, a diferencia de otros ríos, ¿no? Que existen en el mundo mayormente, el río Nilo recorre Egipto de sur a norte. De sur a norte, así su recorrido. Entonces, como tú ya sabes, cuando los ríos nacen, donde los ríos se originan es en la parte alta de las montañas. Los ríos de ahí nacen, de las montañas, ¿no? De la divisoria de aguas. Entonces, como Egipto nace de la parte sur y es la parte, pues, alta, montaña, entonces esa parte sería el Alto Egipto, ¿no? Porque ahí, por el río Nilo, está naciendo y nace de las partes altas de las montañas. Y como el río Nilo desemboca en el Mediterráneo, que ya esa zona es a nivel del mar, es la zona baja. Por eso es que la parte norte es Bajo Egipto. ¿Ok? Entonces, llamar Bajo Egipto al norte y Alto Egipto al sur es por el río Nilo, por el recorrido que tiene el río Nilo. ¿Ok? Espero que se haya entendido esa parte para que sepamos que el río Nilo nace por el sur, desemboca hacia el norte, por eso es que la parte sur es la parte alta y la parte norte es la parte baja. ¿Ok? El río Nilo le ofrece todo Egipto. Medio de comunicación, medio de transporte, pesca, comercio, ¿no? Y para la agricultura lo es todo. ¿Sabes por qué te digo que lo es todo? Porque el río Nilo tiene un ciclo anual que le da la mayor fertilidad a los valles egipcios. Le da toda la fertilidad. De junio a octubre, ¿ya? De junio a octubre, el río Nilo se desborda, aumenta su caudal y desborda los valles, ¿no? O sea, cubre los valles con agua. Como puedes ver en la imagen, cubre toda la parte del valle con agua. Cuando eso ocurre, va a dejar sobre el suelo un fertilizante llamado limo. Y este fertilizante a la tierra le da una coloración oscura. Por eso es que los egipcios a su tierra le llamaban Kemet, que significa tierra negra. Mientras que para la parte del desierto, que encuentras arena más los rayos del sol, ¿no? Al desierto le da una coloración como rojita. Entonces el egipcio comparaba, ¿no? El desierto es rojo. Nuestra tierra es más oscura. Entonces nuestra tierra, Kemet, tierra negra. Era por la presencia del fertilizante llamado limo, que el río Nilo aportaba cuando se desbordaba de junio a octubre. Luego viene octubre a febrero, que ya el río Nilo se retiró y los valles quedaron fertilizados. ¿El egipcio qué hace? Tiene que sembrar durante esos meses. Tiene que sembrar. Como tú ves en la imagen, se siembra. Es el momento de la siembra. Luego de marzo a junio, vamos a ver que el río Nilo, que hay que cosechar, ¿no? Hay que cosechar otra vez rápidamente, porque en junio el río Nilo otra vez crece. Entonces este ciclo del río Nilo funcionaba, ¿no? De tal manera que la agricultura era, pues, muy eficiente, con una gran productividad, ¿no? Aunque no siempre fue así, jóvenes, ¿no? No siempre fue así. Y en la Biblia hay un relato que nos podría ayudar un poco a corroborar lo que estamos diciendo que el río Nilo, pues, no siempre tuvo estas temporadas. Mira, te cuento. Justo el día estaba conversando con algunos chicos también de otras aulas y la mayoría desconoce, ¿ah? No sé si ustedes conocen, pero la mayoría desconoce. Yo les dije, la clase de lunes, ¿no? Les dije que yo conocía historias bíblicas, pero ya me olvidé, pues, porque lo conocí hace como 25 años atrás, ya estoy así como que los datos, los nombres, no los tengo tan precisos, pero la historia en sí, sí me acuerdo. Este personaje, este personaje tenía 12 hijos, ¿ya? 12 hijos de los cuales los últimos dos hijos que tenía eran sus hijos, digamos, favoritos, ¿ya? José y su hermano Benjamín. Entonces, a ellos los quería más y sus dos otros hermanos se daban cuenta, ¿no? Y por eso tenían envidia de José, porque Benjamín era el menor, ¿no? El menor. Tenían envidia de José. Además, José tenía sueños en los que aparecía su futuro, o sea, parecía que el destino le quería, ¿no? Le quería mostrar cómo iba a ser el futuro. Y en ese futuro, José aparecía siempre por encima de sus hermanos, como si José fuera, pues, un gobernante, alguien de poder, y sus hermanos siempre subordinados a él. Entonces, cuando José contaba sus sueños, sus hermanos lo odiaban más todavía. Un día, por ese odio que tenían, lo vendieron como esclavo a una caravana que pasaba por el desierto. Y José llegó a Egipto siendo un esclavo, porque lo vendieron como un esclavo. Entonces, en Egipto, él fue comprado por un funcionario, ¿no? Un funcionario llamado Potipar, lo compró y lo quería mucho, ¿no? Lo tenía como su sirviente más cercano, de más confianza. Pero luego, por un incidente, ¿no?, que hubo, a José se le acusó de un delito y fue a prisión, ¿no? Entonces, en prisión, los otros presos que estaban junto a él le contaron sus sueños y José pudo descifrar esos sueños, pudo, ¿no?, explicarles, ¿no?, con mucho cierto. Pasaron años y el faraón tuvo un sueño en donde siete vacas placas eran comidas por siete vacas gordas. No, a través. Las siete vacas placas se comían a las vacas gordas. Entonces, ese sueño del faraón nadie lo sabía explicar, ni todos los sacerdotes, ni los adivinos, ni nadie. Entonces, el sirviente del faraón, el copero, le dice, ¿no?, en prisión conocí a un joven que sabía predecir los sueños, ¿no?, muy bien. Entonces, cuando José está frente al faraón, logra explicar el sueño. ¿Qué significaba ese sueño? Que Egipto iba a pasar por siete años de abundancia tras los cuales iban a venir siete años de hambruna. Por lo tanto, lo que el faraón tenía que hacer era guardar el grano en almacenes para los siete años de hambruna. Entonces, el faraón dijo, tú eres un chico sabio, ¿no?, me has caído bien y lo nombró el vizir de Egipto, ¿no?, de Egipto. Lo nombró su vizir que era como su primer ministro. Entonces, José pasó de ser un esclavo a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Esa es la historia que la Biblia narra donde podemos darnos cuenta de que en Egipto ocurrían esas temporadas de hambrunas cuando el río Nilo no cumplía su ciclo, tal cual como estábamos explicando. El ciclo del río Nilo fallaba, colapsaba, se desviaba y ocurrían esas temporadas de hambrunas y en la Biblia así lo vemos en el relato de José 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 Armando. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? Ya explicamos la ubicación geográfica, el río Nilo, ¿no?, su importancia, ya tenemos eso. Vamos con los periodos históricos, ¿ok? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué más? Ya, cinco periodos, ¿ya? Cinco periodos. Primero, el periodo alcaico o tinita es el periodo más antiguo de Egipto, donde todavía no existen ciudades, ¿ah? No existen ciudades, lo que existe son tribus, las tribus que están diseminadas tanto por el alto como por el bajo Egipto, ¿ok? Estas tribus en Egipto se llamaban nomos, ¿ya? Nomos. Y estos nomos tenían su gobernante que era el nomarca, ¿ya? El nomarca era el gobernante del nomo, tenía poderes políticos y también religiosos, ¿no? Y entre los nomos que existían, que eran, pues, muchísimos nomos, centenares de nomos, entre ellos siempre había, pues, competencia, rivalidad, enfrentamiento, porque cada nomo era independiente y tenía su propio culto, ¿no? Tenía su propio diosos. Dicen que cada nomo podía tener cientos de dioses, chicos, ¿era cierto que los egipcios eran tan, pero tan politeístas que tenían miles y miles de dioses? En un nomo que estaba conformado por muchas familias, cada familia podía tener varios dioses. Imagínate, entonces, hagas la cuenta cuántos, cuántos dioses tenían los egipcios en la antigüedad, ¿no? Politeístas. Esta situación va a cambiar cuando aparece, cuando llega este personaje que algunos consideran legendario. Estamos hablando de Narmer o Menes, que algunos lo identifican con el rey escorpión, ¿no? Personaje legendario que no se sabe si existió o no existió. Este personaje Menes unifica el alto y el bajo egipto, ¿no? Los logra, los somete y los unifica en un solo territorio, ¿no? Y entonces, por eso es que él es considerado como el primer unificador de Egipto, Menes, y se convierte en el primer gobernante, en el primer rey de todo, pues de todo. Al rey en Egipto, tú sabes que le llamaban faraón, aunque dicen que ese término no exactamente lo usaban ellos, sino que ese término fue agregado por los griegos después. O sea, que los griegos a los reyes egipcios le decían faraones, más no la misma población egipcia. La población egipcia a su rey solamente le decían rey o más estado con el señor o no, pero faraón es un término usado por los griegos. Lo mismo que hay muchos términos también, por ejemplo, visir, visir, que era el ministro de Egipto, visir no existía en el término egipcio, sino chati. Chati era el término del visir. Solamente que visir es lo que los griegos usaban para referirse al mati. Bueno, entonces Menes logra la unificación y se convierte en el primer faraón. En la paleta de Narmer, que podemos ver ahí en la parte de la imagen, vamos a observar a Menes con una corona de dos colores. ¿Qué tiene que ver eso? que antes, en el Alto Egipto, en el Alto Egipto, los nomarcas llevaban una corona que era blanca, porque era representativo de esa parte. Y los gobernantes del Bajo Egipto llevaban una corona roja, que era lo representativo. Entonces, al observar una corona blanca como una corona roja, ¿ok? Que lo hemos dicho mal, lo hemos dicho mal, ¿ok? Bueno, la corona roja es del Bajo Egipto y la corona blanca es del Alto Egipto, ¿ya? Ahí nos dejamos, hay que precisar, rojo, Bajo Egipto, blanco, Alto Egipto. Ya, ahora sí. Entonces, cuando vemos la unificación, ¿no? La fusión de las coronas en la cabeza de Narmer está corroborando la unificación del Alto y del Bajo Egipto. Muy bien, chicos. Llegamos a la etapa antigua, ¿ok? En donde la capital es una ciudad llamada Memphys. Por eso es que en tu examen te podrían preguntar durante el Imperio Memphita en la planicie de Gizá se construyeron unos, ¿no? ¿Verdad? Podría ser, pues, ¿no? Porque Imperio Antiguo también es Imperio Memphita, capital Memphys. Acá vamos a ver la construcción de las pirámides más grandes, ¿no? De Egipto, las más altas, Keob, Kefren y Miquerinos, que tiene que ver con estos tres faraones, ¿no? El faraón Kefren, el faraón Miquerino y el faraón Keops, porque esas pirámides son las tumbas de esos faraones. Jóvenes, a diferencia de lo que se ha creído o se cree, las pirámides no fueron construidas por esclavos, ¿no? las pirámides construyéndolas, no es así, porque la mano de obra fue campesina, ¿ya? Los falás, ¿no? Los campesinos llamados falás, falás. Entonces, los campesinos fueron los que van a edificar estos grandes templos que son tumbas, como tú sabes, ¿no? Las pirámides son tumbas y el gasto que supone esto es un gasto muy alto, jóvenes. Para los egipcios, construir esas pirámides supuso un gasto muy alto y así se evidencia en muchos escritos que ellos van a dejar de todo lo que gastaron durante todos esos años para alimentar, ¿no? a esa población campesina que puso la mano de obra. Inclusive se dice que un faraón llegó a vender a su propia hija, ¿no? A su hija que era muy linda, muy hermosa, la puso en subasta para que los hombres que quisieran acostarse con ella den dinero, dinero para que se pueda, ¿no? Dar, utilizar para la construcción de las pirámides y dicen que salió un montón de dinero de ahí, salió un montón de dinero para la construcción de las pirámides y que ya te imaginas, ¿no? ¿Cómo fue esa situación? Esta situación económica, ¿no? Este, mucho gasto como crisis económica, así quedó escrito, ¿no? Económicamente reducida por este gasto y a eso hay que agregarle una crisis política porque los no marcas van a tratar de rebelarse en contra del faraón. ¿Y por qué? Porque recordemos que los no marcas en la etapa tinita ellos eran, pues, autónomos, ellos tenían poder sin tener que estar detrás o debajo de ningún otro gobernante. Cuando llega Menes, los no marcas quedan en un segundo plano. O sea, siguen siendo funcionarios, autoridades importantes, pero están subordinados al faraón y muchos no marcas no querían aceptar esa solución. Ellos querían tener la autonomía que tenían antes. Es por eso que van a tratar de ir en contra del faraón y eso va a generar una crisis de poder, una crisis política que termina debilitando a Egipto y así termina la etapa mencita. En el Imperio Medio o Tebano, Tebano porque la capital es Tebas, ¿ok? La capital se convierte en Tebas. Vamos a ver que los egipcios van a lograr otra vez unificarse, ¿ya? Otra vez se van a unificar después de la crisis política generada por los no marcas y esos no marcas rebeldes, ¿sabes qué pasó con ellos? Van a ser derrotados por un faraón llamado Mentuhotep II, ¿ya? Mentuhotep II derrota a los faraones y logra otra vez unificar a Egipto. También Mentuhotep establece el culto a un dios nacional que es Amón. O sea, en Egipto en Egipto en Egipto antiguo eran politeístas y tenían muchos dioses pero habían dioses que eran pues los principales, ¿no? Como los nacionales y el sol, el dios sol era un dios nacional pero el dios sol tenía pues varias formas tienes a Tom, a Ra y a Amón que son son lo mismo, son el sol pero en sus diferentes formas porque tú sabes que el sol sale, ¿no? El sol sale por el este, luego el sol se pone arriba al mediodía y luego al atardecer el sol se oculta por el oeste. El sol tiene varios momentos y para los egipcios cada uno de esos momentos significaba algo diferente, por eso es que el dios sol tenían diferentes nombres, ¿no? Según la posición en la que se encontraba. Y jóvenes, acá comienza la expansión de Egipto, ¿no? Acá comienza su expansión primero hacia Nubia que es la parte sur, ¿no? Zona desértica hacia la parte sur y esta etapa termina con la invasión de un pueblo que va a atacar a Egipto. Estos son los Ixos de Palestina que van a atacar a Egipto y se van a quedar en Egipto. Por más de 100 años los Ixos van a estar en Egipto y van a establecer su capital llamada Abari y así va a terminar el Imperio Medio con la llegada de los Ixos y su establecimiento. Los Ixos van a traer los carros de combate que se movían con los caballos y el uso del hierro para las armas de guerra. Llegamos al Imperio Nuevo o Neo-Tebano porque la capital sigue siendo Teba y encontramos al faraón que va a expulsar a los Ixos. ¿Quién es ese faraón profesora? Amotis I. Amotis I es el faraón que expulsa a todos los Ixos. Luego tenemos la máxima expansión de Egipto con Tudmosis III. Es la máxima expansión de Egipto que podemos verlo por acá. Vamos a tratar de verlo chicos acá que no es una gran expansión como la de los romanos, como la de los macedonios, como la de los persas. No es así, ¿no? Es algo mucho más reducido de Egipto. Máxima expansión de Egipto. Vamos a ver si sale lo que queremos buscar. a ver, a ver, a ver, a ver, creo que esta podría servir. ¿Es grande la imagen? Sí, lo veo. Ahí está, en el Imperio Nuevo de Egipto, ¿no? El Imperio Neotebano, Imperio Nuevo es el Imperio Neotebano. Podemos ver las zonas que Egipto logró expandirse, ¿ok? Ahí lo tienes, toda esta parte, que como te dije, no es pues gran, gran parte, pero eso es lo que llegaron a expandirse con el faraón Tudmosis III, ¿ya? Con Tudmosis III. Muy bien. Y llegamos, chicos, llegamos a Menosis IV, uno de los faraones más polémicos. Acá sí hay para hablar, pues, una hora entera, si es posible, porque hay muchas cosas que podríamos comenzar a explicar, explicar. A Menosis IV estaba casado, o sea, obvio, ¿no? Todos los faraones se casaban y se casaban mucho, ¿ya? Se casaban mucho porque tenían varias esposas, varias esposas, pero de todas ellas había una que era la primera, que era la favorita y esa era la esposa real. La esposa real es la que tiene, pues, los mayores privilegios, es la primera esposa, es la favorita, ¿no? De todas. Y a las demás son secundarias, ¿no? Secundarias. Entonces, vamos a ver, chicos, que Nefertiti es la esposa principal, ¿no? de A Menosis IV y dicen que esta mujer era muy influyente, ¿no? En la vida de su esposa. Mira, por ejemplo, vamos a ver por acá si encontramos alguna imagen de ellos, ¿ya? A Menosis, vamos a poner acá, A Menosis IV y Nefertiti. Vamos a ver, encontramos. ¿Sí? Me quiere poner lento el internet justo ahorita que la necesito. Acá está. Ajá. Acá hay un grabado, ¿ya? Acá hay un grabado. Ese es el busto, ¿no? De esta esposa real, ese es su busto. Por acá hay un grabado donde ellos aparecen como una familia, ¿no? Como la familia, pues, real, ¿no? Ahí tienes a Menosis IV, a Nefertiti, que están con sus hijos, ¿no? Están representados. Y bueno, se dice eso, ¿no? Se dice que ella era muy influyente en su esposo, el faraón, a Menosis IV. La reforma que Menosis va a realizar se menciona que fue mucho por influencia de ella. Y esta reforma joven va a causar rechazo entre el pueblo porque se va a imponer la adoración de un dios llamado Atón. Inclusive Menosis IV se cambia de nombre y se hace llamar Agenatón, Akenatón, que significa el que adora a Atón. Y la imposición de este dios es violento porque a partir de esto, ¿no? De esta reforma se prohíben los cultos locales. Las familias ya no pueden continuar con sus cultos e inclusive van a entrar a sus casas y les van a tratar de destruir todos sus cultos para que solamente se adore a este dios Atón. Entonces el pueblo no quiso, ¿no? O sea, fue, rechazaron esta reforma. Y los sacerdotes también se opusieron a esta reforma porque esta reforma les quitaba poder totalmente, les dejaba, pues, excluidos del poder. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes eran las personas que se encargaban de realizar las ofrendas, las ceremonias, y para eso ellos tenían que cobrar, tenían que recoger los tributos y ofrendas de toda la población, de todas las personas. Bueno, entonces, ellos canalizaban, ellos canalizaban todos esos ingresos, tributos, y eso les daba a ellos mucho poder, ¿no? Bastante poder, influencia. Pero si ellos ya no pueden hacer eso, porque ya no van a haber dioses, solamente va a haber uno solo, entre los sacerdotes ¿qué hacen? ¿A qué se dedican ahora? Si ya no pueden ya tener la función de canalizar, ¿no? Administrar las ofrendas, ya no, ya no, ya no, porque ahora solamente hay un Dios. Y quien va a canalizar las ofrendas para Tom, ¿quién es? A menos y cuarto, pues. En su persona se iban a canalizar todas las ofrendas. O sea, como que tú dices, profesora, pero eso parece que solamente él quiere quedarse con todos los bienes de la, ¿no? De la religión. Eso pareciera, eso pareciera, pues, ¿no? Entonces, fue rechazada la reforma, la reforma amarniana, así como le dicen por el nombre de la ciudad en la que se realizó, la ciudad de T. El Amarna, en esta reforma amarniana fracasó porque hubo oposición y va a terminar cuando hay un complot, ¿no? De los ofrendotes con los militares para asesinar al faraón. Así que, a menos de cuarto, asesinado. Vaya, de verdad permitieron eso, ese complot, así, para asesinarlo. Perdón. Ya, escucho bien fuerte. A ver, sonaría como algo difícil, ¿no? Porque el faraón era la persona que tenía el control de todo, pero acá se movían muchos intereses, ¿no? Y hay que también mencionar que los sacerdotes eran personas que en la pirámide social egipcia, ellos eran personas con mucho prestigio, eran personas pues muy influyentes, muy poderosas. Las mismas películas que tú vas a poder observar, ¿no? de las narraciones, ¿no? Bíblicas donde se menciona, ¿no? Parte de los egipcios también, porque hay muchas narraciones bíblicas que tienen que ver tanto con Mesopotamia como con Egipto, y vamos a observar ese poder que tenían estos personajes que canalizaban, pues, al ser Egipto un lugar tan religioso, pero tan religioso, que los sacerdotes eran un un grupo muy particular, ¿no? Muy poderoso. Entonces, esta reforma fue totalmente rechazada, o sea, es una reforma que nadie la quiso, nadie la quiso, fue un error de Amenofus IV, ¿no? Un error porque no fue la primera vez que se imponía un dios nacional. En la etapa del Imperio Medio también se impuso el culto a Amón, pero en ningún momento se rechazó los cultos locales, ¿no? No se prohibió. En cambio, Amenofus IV sí los prohibió y de una manera violenta. Es por eso que tuvo esa reacción totalmente en contra y terminaron asesinándolo, ¿ya? Entonces, con el asesinato de Amenofus IV vamos a ver que se nombra a este jovencito Tutankamón. Que de verdad, chicos, que no tiene gran... O sea, su gobierno no hay nada que decir, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir de Tutankamón que restableció el politeísmo? Bueno, eso, ¿no? Restableció el politeísmo otra vez y ya con eso la situación se calmó, volvió a su estabilidad. Pero nada más, porque Tutankamón murió bastante rápido, ¿no? Su gobierno fue bastante corto y dicen algunos, ¿no? que sufría, que era un chico especial, ¿no? Un chico especial que tenía, ¿no? Tenía eso, ¿no? Así que, pues, no hay mucho más que hablar de su gobierno, pero sí de su tumba. De eso sí, pues, eso sí podemos hablar un buen rato. Howard Carter va a abrir, va a encontrar la tumba de Tutankamón. Vamos a poner acá tumba de Tutankamón. Y eso fue una maravilla, jóvenes, una maravilla para la ciencia, una maravilla para todos los amantes de la cultura egipcia. Y mira que Egipto despierta pasiones en todo el mundo. Hay una ciencia que es la egiptología, jóvenes, la egiptología, que acá en San Marcos no le enseñan, ¿no? La egiptología, sino ¿cuántos se apuntarían? No muchos, ¿no? Porque si hay profesor, Egipto es interesante, pero tampoco puede ser egiptología, ¿no? Tampoco, como diría Keynes, pero en Oriente sí jóvenes, sí es una ciencia. Igual que la papirología, que también es otra ciencia de poder estudiar los papiros y los escritos, ¿no? Que encierran, ¿no? De los escritos jeroglíficos. Muy bien, chicos, entonces, el hallazgo de la tumba primero es impresionante porque fue la única tumba intacta que se encontró. Porque en la antigüedad, los profanadores de tumbas se encargaron de abrir todas las tumbas de los gobernantes. ¿Para qué? Para robarlas, pues, porque recordemos que las tumbas eran, pues, muy valiosas. En su interior guardaban un montón de objetos valiosos. Y a pesar que los egipcios trataban de cerrarlos lo más que podían y resguardar los ingresos de los templos echando hasta cénico como una suerte de veneno, ¿no? en los ingresos para que nadie entrara a profanar, ¿no? El descanso de esas momias que estaban ahí. Pero de todas maneras, los ganadores robaron las tumbas. Pero la de Tutankamón, no. Por eso es que mucha gente se preguntaba, ¿pero por qué la de Tutankamón, no? ¿Por qué la de Tutankamón, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eso, sumado a algunas cosas inexplicables, digamos así, apareció la leyenda de la momia, ¿ok? La momia, que tú lo sabes, ¿no? Porque tú sabes que en el cine se habla de las momias, que es como la idea, la idea de que esta criatura que es la momia, como que recobra vida y como que castiga, ¿no? Castiga a todos los que se atrevieron a poder interrumpir su sueño eterno, o sea que la momia estaba dormidita, estaba descansando muy bien y quién se atrevió a despertarlo de su sueño y la momia lo va a castigar, ¿no? Lo va a matar. Entonces, en el cine pueden ver eso, ¿verdad? Que esa idea se ha llevado al cine y bueno, se habla, ¿no? Se habla de la maldición de la momia, así se habla, de esa maldición. ¿Ustedes creen, jóvenes, en las maldiciones? ¿No? ¿Existen las maldiciones? No sé. Menes unificó delante del Bajo Egipto, muy bien, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Cómo que esa Tomy crecen las maldiciones? A ver, ¿cómo es eso? Ya. ¿Qué maldiciones han hecho ustedes, ¿ah? Es la maldición de que nunca vas a ingresar, ¿no? Esa maldición. Pero bueno, y aparte, chicos, aparte, como puedes ver acá en la imagen, pues la tumba de San Camo, valiosísima. Mira, mira esa máscara, mira esa máscara, máscara de oro, ¿ah? Gánate con esa máscara de oro, pues. Valiosísimo, muy valioso. Muy bien. Dejemos, chicos, tu tan camón, descansar en paz, ¿no? A la momia que descansa en paz, que no nos vaya a matar, no nos vaya a perseguir la momia. y vamos con Ramsés II. Ramsés II lo recordamos por dos cosas. Primero, porque se enfrentó a los hititas, de lo cual no sabemos quién ganó, no sabemos, quién ganó, o sea, no sabemos, pero sí sabemos que se firmó el tratado de paz de Kadesh, que es considerado como el tratado de paz más viejo de la antigüedad, ¿no? El primer tratado de paz de la antigüedad. ¿Por qué decimos que no sabemos el triunfo de quién fue? Porque los egipcios eran unos tramposos. Ya eran tramposos o malos perdedores. Dicen que cuando los egipcios perdían una batalla, no les gustaba aceptar su derrota. Pero lo que ellos hacían era escribir en sus libros que habían ganado, aunque no lo hubieran hecho. Siempre, hemos ganado hoy día, ¿no? Ta, 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 ganamos. No era así, pero ellos igual no necesitaban aceptar ninguna derrota. ¿Ya? Así que este enfrentamiento con los tititas que Ramón C. II lo hereda de su padre, lo hereda de su padre, porque era un enfrentamiento que venía de mucho tiempo con los tititas, se resuelve acá, con este... O sea, después de enfrentarse tanto, hoy, mira, años y décadas enfrentándose con los tititas, ya vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Ya pues mucho enfrentamiento, ya hay que cansarnos y firmaron el tratado de paz. ¿Ok? Y también otro, 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 este... Otra particularidad de Ramsés es que también lo vamos a ver en las narraciones bíblicas, porque Ramsés es el personaje que se va a enfrentar a Moisés. Sí, bueno, si ustedes han visto la película Los Diez Mandamientos, la película, esa que dura como cuatro horas, donde actúa Charlene Heston. Lo dije bien, a ver cómo es. Charlene, así es, Heston, terrible escribiendo en Moisés, 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 vamos a ver. Ahí lo tienes, pues, ¿no? Ahí tienes a Charlene Heston haciendo la de Moisés, ¿no? Una película, jóvenes, pues, una de las... Una súper película, es un peliculón, chicos, o sea, nada que ver con las películas de ahora, pues, malas producciones, estas son súper películas, ¿ya? Y Charlene Heston, si no lo recuerdas acá, seguro que lo recuerdas, ¿ya? Acá si lo recuerdas, mira, ganadora de Óscar, ganadora de Óscar, agárrala. Esa de acá, que tu papá seguro que la ha visto. Pregunta, ¿papá, ¿has visto ese Ben Hur? ¿No? ¿Has visto Ben Hur? Y te digo, claro, hijo, de ese peliculón, te va a decir, ¿no? Es hace un domingo en la tarde, después de almorzar, hasta la noche. Ahí lo tienes, ¿ok? Ya, entonces, como Moisés, ahí está, como Moisés, tú conoces la historia, ¿no? Si ustedes conocen la historia de Moisés, o no, no la sacan, o sea, como que la primera es que lo escuchas, ¿quién es Moisés? ¿No? O sea, no sé nada de él, ¿no? O sea, no me digas que sacas a Moisés por la novela brasileña, ¿no? Que también la ponemos, ¿sabes? No hay ni un problema, la ponemos, y tú te imaginas a Ramsés churrísimo, ¿no? O sea, uy, ese Moisés está, ese Ramsés está, pero guapísimo, ¿no? Moisés, novela brasileña, vamos a ponerla, porque varios la han visto, ¿ah? Te aseguro, mamá, ¿has visto la novela brasileña de Ramsés? Sí, hijo, te va a decir, daba pues en la tele, ¿no? Ahí está, Moisés y Ramsés, ¿no? Churrísimo, muy churros, ¿no? Lo has visto, seguro. O tampoco. Nada. Ya, entonces, chicos, la historia es esta, mira, la historia es esta, Moisés acude al faraón Ramsés II y le dice, ¿no? Deja ir a mi pueblo. ¿Quién era el pueblo de Moisés? Los hebreos jóvenes, los hebreos o judíos, pues ya, llámanos judíos, hebreos o judíos, que eran esclavizados en Egipto desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces, este, Moisés dice, ¿no? Deja ir a mi pueblo, es lo que dice mi Dios. Y Ramsés le dice, ¿pero qué es tu Dios? O sea, no lo conozco, no me lo han presentado, o sea, sácate de acá, ¿no? Lo votó. Moisés regresó después y le dice, ¿no? Vengo con un mensaje de mi Dios. Si es que no dejas ir a mi pueblo, te van a caer plagas. Así que tú decides. Y pues Ramsés no hizo caso, ¿no? No, ¿qué plagas? No. Cayeron las plagas sobre Egipto. Que hoy en día la ciencia ha demostrado cómo ocurrieron, ¿no? Esos eventos. Pero que en la Biblia se narran como las plagas, ¿no? Este, los piojos, que el agua se convierte en sangre, que del cielo cayeron bolas de piedras con fuego, este, ¿no? Entonces, esas son las plagas, ¿no? Y la última fue la muerte de los primogénitos, que se llevó al hijo del faraón, pues, a su hijo. Su hijo murió. Y ya con eso, este Ramsés dejó ir a los judíos, ¿no? Los dejó ir. Pero luego se arrepintió, ¿sí o no, chicos? Cuando Moisés estaba yendo con todo su pueblo, se arrepintió. Se arrepintió Ramsés y los comenzó a seguir. Y es ahí donde ocurre, pues, lo impensable. Esto de acá, jóvenes, jamás lo verás. Jamás lo verás. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Moisés abrió las aguas del mar. Ahí está. ¿Qué más, profesora, fue este? El mar rojo, pues, ¿no? El mar rojo lo abrió. Por ahí pasaron todos los judíos. Y cuando los egipcios quisieron seguirlos, el agua volvió a su normalidad y murieron todos. No hay nada más que decir. Bueno, hay más que decir ahí, obviamente, ¿no? Pero ahí nos quedamos, ¿ok? Con esa parte de Moisés. Y ese es Ramsés II, ¿no? El faraón que tuvo que enfrentar la liberación de los judíos, ¿no? Según la narración bíblica. Muy bien, chicos. Ahí tenemos en la imagen la escultura de Ramsés II, que estaba casado con Nefertari. Y por amor a Nefertari le construyó el templo de Agustinbel, joder, ¿ya? El templo de Agustinbel. A ver, ¿cómo es el templo de Agustinbel? ¿Tú lo quieres ver, sí o no? Este fue construido para su esposa, por amor a Nefertari, ¿no? Que era la esposa favorita, ¿no? La esposa real de Ramsés II, ¿ok? Muy bien, chicos. Como puedes ver, mira, como puedes ver, la escultura egipcia es rígida, es sacra, sin expresión, sin movimiento, ¿ya? Es una característica de la escultura egipcia, ¿ya? Es una característica, o sea, así, firme, rígida, inexpresiva, ¿no? Así, monumental. Si tú las comparas con otras, con la escultura de los griegos, ¿ya? Si lo comparas con la escultura de los griegos, nótate la gran diferencia. Vamos a poner acá para que tú digas, profesora, pero que se diferencian. Mira la escultura griega. Escultura griega discóvolo. Se me pongas lento, ¿eh? Mira el discóvolo cómo aparece, ¿no? Este atleta. Ahí todas están chiquitas. Una grande, yo quiero una grandota. Mira, el discóvolo está a punto de lanzar el disco, ¿sí o no? Dime si no tiene movimiento. Dime, profesora, tiene movimiento, está reflejando el movimiento de este atleta, danzando el disco, y que, por cierto, tiene un cuerpazo, pues, ¿no? Mira, aquí los griegos tenían ese ideal de belleza que ya la siguiente semana lo hablaremos, ¿no? Muy bien, chicos. Sigamos. Ya. En cuanto, chicos, ya a los... No, nos falta la última etapa, ¿no? Es de lo que estamos hablando. En la etapa tardía o baja, vamos a ver que los egipcios van a ser conquistados por muchos pueblos, ¿ya? Muchos pueblos. Etiopes, libios, umbrios, persas, ¿no? Hasta finalmente los románticos, ¿ya? Primero los persas, con su rey Cambices II, van a derrotar al faraón Zamético III, ¿ya? A Zamético III, que sufría de epilepsia, lo derrotan. Ya está. Luego, más tarde, llegan los macedonios con Alejandro Magno. Y seguro has escuchado que en Egipto se va a fundar una ciudad llamada Alejandría, ¿sí o no? ¿Por qué crees? Alejandro Magno, Alejandría. Porque Alejandro Magno la creó, la estableció esta ciudad en su honor, ¿no? Lleva su nombre. Y en Alejandría, Alejandro Magno va a mandar a construir la biblioteca, jóvenes. Ahí estamos, bueno, la biblioteca de Alejandría. Ahí está, una biblioteca que fue construida por obra de Alejandro Magno y que, pues, preciosísima, ¿no? Así, un lugar donde se va a almacenar, guardar culturas, conocimientos de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad. Y, pues, fue obra del gran Alejandro Magno, ¿no? Ustedes lo saben, ¿sí o no? Los generales de Alejandro Magno se dividieron el imperio y al que le tocó la parte de Egipto es nada más y nada menos que a Ptolomeo. Entonces, Ptolomeo toma el poder en Egipto y se convierte en el faraón. Y a partir de él, hasta el final, todos los faraones son de esa dinastía, la dinastía de los Ptolomeos, ¿ya? Que son faraones extranjeros, porque recuerda que Ptolomeo es griego, así que ya son dinastía de faraones extranjeros. La última faraona tolemaica es esa mujer que la conoce. A ver, ¿quién es? ¿Quién es la última faraona de los Ptolomeos? La última de Egipto. Conocida, conocida, súper conocida la mujer. ¿No la conocen? Ahí está. Sí, sí o no, es Franco Leonardo. Muy bien. Vamos a poner acá a Cleo, Cleopatra. Cleopatra joven es que era así de hermosa, o sea, así de bella, que despertaba pasiones. Los hombres se enamoraban de ella, o sea, Julio César y Marco Antonio que estaban locos de amor por ella. O sea, habrá sido así. Y no lo sabemos, chicos. Para eso tendríamos que hablar una hora y media, ¿no? Si a Cleopatra, cómo era como gobernante, por qué los romanos la repasaban, qué decían de ella, cómo ha morido con Julio César, con Marco Antonio, cuáles eran las intenciones de Marco Antonio con ella, o sea, un montón para hablar acá. Pero vamos a la parte síntesis porque no hay mucho más tiempo, ¿no? Ella tuvo un amor, ha morido, con Marco Antonio. Pues creo que por acá había una que decía Cleopatra y Marco Antonio. Ahí está, ¿ves? Primero con Julio César, ¿no? Ahí sale con Julio César. Y hay otra que sale con Marco Antonio. Ahora con Marco Antonio, por favor. Ahora con Marco Antonio. Ya, entonces, vamos a ver qué ya tuvo ese amorío. Y Marco Antonio era, pues, chicos, ¿quién era Marco Antonio? ¿No te recuerdas a Marco Antonio que hizo el triunvirato con Lépido y con Octavio? ¿No te acuerdas? Y entre Marco Antonio y Octavio se engendró una rivalidad, una rivalidad que fue creciendo porque mientras Octavio estaba en Roma haciendo conquistas, enfrentando rebeliones, expandiendo el territorio, ¿verdad? ¿Qué hacía Marco Antonio? ¿Qué la pasaba en Egipto de lo más relaj, con Cleopatra, en su amor, ¿no? Y comenzaban a haber especulaciones que Marco Antonio quería cambiar, ¿no? La sede de poder de Roma hacia Egipto, ¿no? Quería ahí establecerlo. Y, bueno, esas son especulaciones porque no sabemos si realmente era así. El punto aquí es que el Senado, el Senado va a ayudar a Octavio, a Octavio para que se enfrente a Marco Antonio y lo derrote. Esa batalla se va a dar, es la batalla de Arquiún y luego de eso, Cleopatra, pues, al ver que su amante fue derrotado, ella se hace asesinar, ¿no? Ella se hace asesinar, se quita la vida y cuando los romanos llegaron a Egipto ya, pues, lo tomaron, ¿no? Lo convirtieron en una de sus provincias y ese es el final de Egipto, ¿ya? Ese es el final de Egipto. Aportes culturales, chicos. Tenemos primero que los egipcios en medicina eran muy desarrollados, ¿ya? En traumatología ellos curaban enfermedades, no, enfermedades no, curaban heridas, lesiones, ¿no? Este, fracturas, ellos sabían, ¿no? Es conocimiento para curar ese tipo de, este, de situaciones, ¿no? Que se presentaban. Por acá, podemos, podemos, si ponemos imágenes, de repente nos sale alguna imagen. Ay, 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 traumatología en Egipto. Ajá, ahí está, lo que yo le estaba, ah, mira, acá salió una de odontología, jóvenes, porque también eran, este, bueno, ah, no, esta es de oftalmología, ¿ya? Esta es de oftalmología, porque los egipcios también eran oftalmólogos. A ver qué más tenemos por acá, porque los egipcios en medicina eran avanzados, ¿ah? Eran muy avanzados en medicina. Acá parece que es de odontología, ¿no? Acá parece que sí le están abriendo los dientes, parece. Acá es traumatología, mira, están curando estas, ¿no? Estas fracturas de repente, ¿ok? ¿Qué más hay por acá? Tratamiento de fracturas, ¿ok? No, bueno, este es de México, esta no, esta no. Y bueno, en ginecología también jóvenes, a ver, si ponemos ginecología, ¿qué sale? Ginecología. También las mujeres en Egipto, las mujeres sabían cómo, ya sabían cómo saber si estaban embarazadas. Así más rápido de lo que se enteran las mujeres ahora, ¿no? Que te demoras, pues, un mes, al mes y medio, te vas a la prueba de sangre, ¿no? Ahí ellas sabían rápidamente si estaban gestando, ¿no? Y también, si es que no querían tener, ¿no? Hijos, o no querían tener el embarazo, querían cortar el embarazo, tú me entiendes, ¿verdad? También conocían la manera como hacerlo, ¿ok? Y se practicaban eso. Entonces, ahí puedes ver que ellos eran expertos en esos conocimientos. Mira, ahí está reflejando cómo daban a luz, ¿no? En esa posición. Nada que ver con la posición de estar echados, que ya es una cosa que viene, pues, el siglo, ¿cuándo? El siglo XV, ¿no? Más o menos, con el Rey Sol, que impuso esa moda de que las mujeres tengan luz echadas en la cama, ¿no? Lo cual no ayuda en nada, ¿no? Pregúntale a tu mamá, hija, no ayuda en nada estar echadas en la cama dando luz. No hay fuerzas. En fin. Y la momificación, ¿ya, chicos? La momificación, vamos a dejar una imagen mientras explicamos cómo era, ¿ya? Momificación. La momificación en Egipto, número uno, solamente se practica a la gente que es de la nobleza, porque este tratamiento es costoso y solamente es para los nobles, no para el pueblo. Luego, chicos, a la persona muerta se le abre, ¿no? Y se le saca todos sus músculos, se le saca todos los órganos, todos, excepto uno que tú ya sabes cuál es, el corazón. Ese no se le saca. Todos los demás órganos se colocan en los vasos canopos. Ahí se depositan todos los órganos, ¿ok? Luego, vamos a ver que el cuerpo es lavado muchas veces y le van a echar una sal llamada natrón para que esa sal pueda comenzar a secar el cuerpo, ¿no? Como una especie de preservar, ¿no? Ayuda a preservar, ¿no? Luego van a comenzar a rellenarlo, ¿no? De especias, de aceites, ¿no? Para que adopte, ¿no? Esa forma ya está vaciada de órganos, pero con esto, con la parte de ser, este, de, de rellenarlo, ¿no? Con estas especias, ¿no? Vegetales, ¿no? Este, ya adopta esta forma, ¿no? Otra vez. Y, y luego viene el vendaje, ¿no? El vendaje en donde finalmente vamos a ver que la persona cuando ya está vendada, ¿ok? Cuando ya está vendada, la parte del, miren, chicos, a diferencia de lo que han puesto acá en esta imagen que no está del todo bien, ¿ya? Que no está del todo correcta. Esta sí, mira, acá sí, porque cuando momifican a la persona difunta, la parte del rostro tiene que quedar libre, chicos. La parte del rostro no se tapa, como podemos ver en otras imágenes que están hechas así como que más a la ligera. En cambio acá, como puedes ver, la parte del rostro no se va a tapar porque ahí tiene que ir la máscara mortuoria, así como la máscara que viste de Tutankamón, ahí en el rostro tiene que ir la máscara. Luego, este, el cuerpo de la momia lo depositan en un sarcófago con muchos objetos de valor. Cierran el sarcófago y lo colocan en otro sarcófago con más objetos de valor. Luego, cierran el sarcófago y colocan varios objetos de valor y luego en otro sarcófago y así las momias eran enterradas, bueno, eran depositadas en varios sarcófagos, varios sarcófagos y finalmente a su descanso eterno al interior de una pirámide. Ya jóvenes, entonces era el proceso, ¿no? Era el proceso de cómo se hacía pues esta técnica para la nobleza egipcia para preservar el cuerpo del difunto. Vamos a ver ahora por qué momificaban, ¿ya? Esto ya lo vimos, ahí tienes la espinje, ¿no? La espinje que es una escultura y vamos por acá, ahí está la máscara de Tutankamón, la escultura de Ramsés y terminamos por acá, los últimos aportes de Egipto. En cuanto a la escritura, la jeroglífica es la escritura más antigua, más antigua, es la monumental porque esta es la escritura que tú vas a encontrar en los templos, ¿ya? Por ejemplo, mira, ponemos acá escritura egipcia, escritura egipcia en los templos, en los templos. Una que se note bien, una que se da. Ahí, chicos, miren, jeroglífico, la escritura más enigmática. ¿Te das cuenta cómo en las paredes, en las paredes de los templos, de las pirámides, te das cuenta cómo están estas imágenes, estas inscripciones? Esto es jeroglífico, jóvenes, es jeroglífico que es la escritura monumental, es la escritura que usaban para las paredes. Como puedes ver, los egipcios escribían en todas sus paredes, en todas las paredes dibujaban, escribían, ¿no? Entonces, cuando la escritura jeroglífica todavía no se traducía, cuando todavía no se descifraba, era, pues, no se podía conocer y leer todo esto. Entonces, la ciencia no avanzaba porque decían, queremos saber tantas cosas de los egipcios, pero mientras no sepamos qué significa esa escritura, nunca vamos a poder acceder a todo el conocimiento de ellos. Hasta que, con el hallazgo de la piedra rojeta, que fue, pues, por un soldado de Napoleón Bonaparte en el siglo XIX, este soldado Bouchard, cuando Napoleón está al norte de África enfrentando sus tropas a las del almirante Nelson, ¿no? Que era, pues, inglés, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Napoleón en sus campañas que tuvo, primero en Italia y luego en Egipto contra los ingleses, entonces, cuando Napoleón está en África, su soldado encuentra en la orilla del mar, en la playa del mar, encuentra, está una piedra, ¿no? Una piedra que le llamó la atención y cuando Napoleón se regresó a Francia, se llevaron esta piedra que tú ya sabes qué piedra es, ¿sí o no? Estamos hablando de la piedra roceta, la piedra roceta que acá la tienes, que es una piedra que no es muy alta, es como un gran bloque nada más, un bloque donde hay una inscripción, hay una inscripción que está en tres escrituras distintas. Es como si tú dijeras mi mamá me mima y ese mi mamá me mima está en español, en italiano y en francés. Basta con que tú sepas uno de esos tres idiomas y ya descifraste los otros, ¿sí o no? Acá ocurre lo mismo, la inscripción que está colocada es la misma, pero está en tres escrituras distintas, en demótico, en hierático y en griego. Basta con que tú sepas griego para que tú descifres lo demótico, lo hierático y a partir de ahí lo jeroglífico, o sea que es un chambón, obviamente, es un súper trabajo. ¿Quién lo hace? Es Jean-François Champollion, ¿ya? Jean-François Champollion va a descifrar la escritura jeroglífica y gracias a ella, jóvenes, vamos a tener acceso a todos estos grandes conocimientos. Ahí está en la imagen los jeroglíficos, mira, que parecen como símbolos, ¿no? Diferentes símbolos, como animalitos, ¿no? Parecen como animalitos, diferentes figuras. Luego, con el tiempo, bueno, esto de acá, esta escritura era como algo exclusivo, exclusivo de los funcionarios que eran los escribas, ¿no? Entonces, esto era muy cerrado, solamente los escribas eran los que tenían el control, la exclusividad, ¿no? De escribir, ¿no? Estos jeroglíficos, pero ya con el paso del tiempo, al pasar los tiempos, era pues muy, no difícil, pero quizá muy más complicado tener que dibujar todos estos símbolos a la hora de escribir, por eso es que comienza a abreviarse, porque el demótico y el hierático son abreviaciones del jeroglífico, son abreviaciones que como tú puedes ver, es para hacerlo más rápido, pues chicos, más rápido, entonces, con fines ya más expansivos, ¿no? La estructura hierática más administrativo, ¿no? Literario, este, y la demótica con fines ya más comerciales, más popular inclusive, ¿no? Entonces, así evoluciona la escritura, ¿ok? Primero la jeroglífica, luego la abreviación que es la hierática y la demótica es la abreviación de la abreviación. En cuanto a la arquitectura, observamos que es rígida, bueno, rígida no, es monumental, religiosa, funeraria, y lo que busca expresar es la inmortalidad y el poder de los gobernantes, de los faraones, ¿no? Vamos a poner la imagen de una pirámide porque hasta ahora no hemos puesto ninguna, ¿ok? Ahí podemos ver, a ver, la pirámide, ay, ¿qué es esto? Nos confiamos, nos confiamos, teníamos que poder completo, pirámide, ahora sí, chicos, acá hay una imagen, bueno, algún día irás, pues joven, ¿no? Algún día vas a ir, así que ya nos contarás tu experiencia, así cuando vayas a Egipto, ¿no? Cuando tú vayas del Cairo, de la capital que fue fundada por los árabes, el Cairo, dicen que es como un par de horas o una hora más que te transportas porque los pirámides están en el desierto, como puedes ver, y bueno, pues es, un lugar muy turístico, muy turístico, ¿no? Y al ingresar a la pirámide, justo creo por acá, chicos, había puesto el ingreso a una pirámide, este, bueno, ya, mejor ya, como el tiempo no nos está ayudando, ¿no? Pero hay, hay más, hay videos, ¿no? Hay videos cortos de cómo es el ingreso a una pirámide, jóvenes, que en sí es por pasillos muy estrechos, muy estrechos y que te conducen a las habitaciones que están en la parte subterránea, porque como tú ves acá en la imagen, mira, tú ingresabas a la pirámide y tenías que descender, descender, y en la parte interior subterránea encontrabas la cámara mortuoria donde se depositaba el cuerpo de la momia para su descanso eterno, ¿ya? Así que las pirámides eran, pues, ¿no? tumbas y las mastabas fueron las más antiguas, que eran como unas pirámides pero por la mitad, ¿no? Como cortadas en la mitad, incompletas. Luego tenemos las pirámides de Sosser que es muy antigua, es más antigua que la de Keops, que es el Miterino, y tiene forma escalonada, escalonada, y luego tenemos las pirámides, ¿no? Con esta forma ya completa, con esa gran altura imponente y que básicamente, pues, es una tumba, ¿no? Para el faraón Keops, ¿no? La que está acá. Y ya posteriormente los hipogeos que son unas tumbas subterráneas, ¿no? Las tumbas subterráneas, pero eso ya es posterior. Terminamos, chicos, con la religión. Los egiptes adoraban a muchos dioses, adoraban al sol en sus diferentes formas, de repente por acá podemos poner el sol para los egipcios, para los egipcios. Vamos a ver qué nos sale por acá. Ahí está, mira, parte de lo que te comentaba, ¿ok? La adoración al sol en el antiguo Egipto, ¿ok? A ver, acá tiene que haber una con nombres. Acá. Horus, ¿no? Ahí los tienes. Son muchos dioses, ¿no? Son demasiados. Isis, que es la imagen femenina, ella es la esposa de Osiris, ¿ya? Ella es la esposa de Osiris y su hijo es Horus, ¿ya? Esa es la familia real, ¿no? En dioses, ¿ok? Ahí está Ra, que es como el sol arriba, ¿no? Es el sol arriba, ¿ok? Vamos, y si ponemos solamente, ponemos Amón, 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 Ra y Atón. A ver, si nos sale algo. ¿Ok? Ahí está. No hay buenas imágenes, ¿no? No hay muy buenas imágenes. Esta de Atón es la imagen de, ¿no? De Amenotis IV. Ok, ya, dejamos, dejamos eso ahí porque no, no hay mejores imágenes y mejor explicamos el juicio de los muertos, ¿cómo es esto? Para ya terminar, irnos rápidamente con la India y con China, que es mucho menos, es información mucho menos, ¿no? Extensa que Egipto. Cuando una persona moría, inmediatamente eras conducido por Amón Amón hasta un juicio que es presidido por Osiris. Este es el tribunal de Osiris. Este tribunal estaba conformado por muchos dioses, pero Osiris era el que dirigía este tribunal. ¿En qué consistía? En que la persona que es llevada ante el tribunal tiene que responder preguntas que se le va a hacer para poder ver si es que merece seguir viviendo eternamente o si sea ya no. ¿No? Entonces, lo que va a pasar es que a esta persona se le va a sacar el corazón y se va a depositar su corazón en el platillo de una balanza y mientras que en el otro platillo hay una plumita blanca llamada maat que representa pues la conciencia, la verdad. Entonces, tienes en un platillo tu corazón y en el otro platillo la plumita del maat. Los jueces te van a comenzar a hacer preguntas y tú vas a responder. Al final del sitio hay un veredicto que es el siguiente. Si en el platillo tu corazón pesó bastante, o sea, pesó mucho, o sea, hundió la balanza, significa que tú eres una mala persona. Por eso que tu corazón está pesado, está lleno. ¿Y cuál crees que sea tu veredicto? Que por ser una mala persona no mereces vivir viviendo. Entonces, la bestia que está ahí a mitis, ¿no? Esa bestia que parece como una mascota que tiene cabeza de cocodrilo y melena de león, esa bestia te va a devorar y ya con eso tú desapareciste para siempre de la historia de Egipto. Pero si en el platillo de la balanza tu corazón no pesa, no pesa porque está ligero, está ligero, sin nada, ¿no? Tú eres una buena persona, entonces, el veredicto es que tú sigas viviendo en la otra vida porque los egipcios creían en la vida después de la muerte y para que tú puedas tener esa vida después de la muerte, tenías que pasar por este juicio, ¿no? Y tú lograbas, ¿no? Pasar a la vida eterna si es que, pues, el tribunal concedió que tú lo merecías porque pasaste, ¿no? Por las preguntas, ¿no? Por este tribunal. Muy bien, chicos. Vamos con India. Ok, acá tenemos solamente son dos PPTs por cada uno, ¿ok? Es algo corto. India es un, en la antigüedad, es un escenario que va a abarcar la parte norte de la península del Hindostán, ¿no? Lo que estamos observando en la imagen. Esto de acá, India, que está hacia la parte oriental sur de, no, oriental no, pero está hacia la parte sur de Asia, ¿ok? Este territorio de India, en sus primeras invasiones, ¿no? Cuando se establecen las primeras ciudades, van a estar ubicadas en esta parte, ¿no? Noroeste. Y ahí encontramos a las primeras ciudades como Lotal, como Jarapa, o como Mohenjo-Daro, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y además, por este territorio pasaban los ríos Indo y Gansi. Si acá no se puede observar bien, vamos a tratar de buscar, a ver acá, otra imagen, porque ahí nos observa muy bien. Ah, bueno, India, India, Antigua, uy, si me puso mayúsculas, India, Antigua, Río. Vamos a ver, para que nos salga mejor. A ver, acá, ¿qué hay? Tam. Una donde se vea bien, 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 Río, a ver, no, no se ve muy buenas, no están muy buenas. Acá. Ahí están, creo que acá se puede ver. Ahí podemos ver la presencia del Ganges, ¿no? Aunque no veo, no veo el Indo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver otra. si no nos rendimos ya porque la idea es que se vean los ríos, cómo confluían en el territorio. Ya entiendo por qué le hicieron ese mapa. O ese mapa parece que el que está acá parece que es creado, ¿no? Es creado. Acá. Ya, por acá se ve, acá se ve algo, ¿no? Mira, ahí tienes el Indo, el Indo, lo que estoy señalando con la flechita, el río Indo, y más hacia el sur está el Ganges, ¿no? El río Ganges. Ahí está, El recorrido, cómo estos ríos van recorriendo, ¿no? El Indo, ¿ok? El Indo está atravesando por ahí y más hacia el sur está atravesando el Ganges, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver mejor. ¿Ya, chicos? Estos dos ríos le van a dar vida, ¿no? A esta civilización. Y vamos a ver quiénes fueron sus primeros habitantes, ¿ya? En sus periodos históricos tenemos la civilización del Indo, cuando India tiene, pues, autonomía, cuando todavía no tiene invasión de ningún pueblo y acá se van a levantar las primeras ciudades como Mohenjo Daro y Jarapa. Estas ciudades estaban habitadas por los drávidas, que eran, pues, el nombre de los antiguos habitantes de la India. En estas ciudades la distribución de las calles estaba, pues, de una manera planificada, ¿no? Con habitaciones, con calles espaciosas, habían pozos de agua, estaba todo murallado para evitar, pues, ataques, tenían sus tierras de cultivo, los drávidas adoraban a una diosa protectora de la tierra que era como su diosa principal. Entonces, tenían toda una cultura autónoma desarrollada, ¿ok? Hasta que son invadidos por los indoeuropeos, ¿ya? Por este pueblo que provenían de la parte más norte, ¿no? Centro-norte de Asia y los indoeuropeos van a llegar para someter a los drávidas. Los van a someter y todo este periodo que es conocido como védico es un periodo de destrucción, de muerte, donde, pues, los drávidas van a ser atacados, hay destrucción, ¿no? Entonces, todo eso, jóvenes, va a quedar escrito en los famosos himnos védicos, que son unos textos sagrados para la religión hindú, son unos textos sagrados donde ellos van a contar cómo fueron todos los hechos durante esta etapa. También vamos a ver que en este periodo los indoeuropeos van a traer los carros de combate, el hierro y la lengua sánscrita, la cual la van a imponer en India. Y eso hasta el día de hoy se habla, ¿no? En la India, de los idiomas que tienen, el sánscrito es uno de sus oficiales, hablado por millones de hindúes hasta la actualidad. Ya cuando llegamos a la etapa brahmánica, vamos a observar que los invasores que consolidan ya son como los nuevos dueños, ya sometieron, ya se han impuesto y eso gracias a su sistema de caza que lo van a imponer de tal manera de que van a lograr someter a todos y ellos se van a convertir en la clase gobernante. Ahora les voy a explicar en qué consiste eso, ¿ya? Entonces, acá se consolida el sistema de caza y acá surge Buda, el budismo que se opone al sistema de caza. En el imperio Maurya, la dinastía Maurya va a gobernar y este rey Shandragupta es considerado como el unificador de la India porque él va a unificar todos los territorios en un solo poder central donde pues él impone su gobierno, es un gobierno imperial donde él se va a enfrentar inclusive a las tropas de los macedonios que van a coincidir dentro de las conquistas de Alejandro Magno cuando llegan hasta la parte de la India se da este encuentro con este personaje Shandragupta y pues este personaje logra digamos que imponerse para que se mantenga esta estabilidad de la parte norte India ¿ya? ¿qué más? Posteriormente a Soka en su gobierno se cometían muchas digamos atrocidades porque vamos a poner a ver si hay alguna imagen que tenemos acá de Soka vamos a ver qué podemos tener por acá una que sirva no hay mucho no hay mucho no me digas no me digas que es el actor este Sharu Han ¿no? parece Sharu Han ¿no? hay una película de Soka me parece ¿no? hay que verla chicos hay que juntarnos para ver la película ¿ya? donde Sharu Han parece que interpreta a Soka mira recién me estoy descubriendo debe ser muy buena ya mira ¿qué es lo que pasa con a Soka? a Soka es un gobernante que que cuando conquistaba un pueblo lo destruía en su totalidad era sanguinario era se encargaba de aniquilar a todos mujeres hombres y niños y siempre era así en sus conquistas hasta que una vez cuando hay un pueblo que va a a conquistar que es el pueblo de Calunga a Soka cuando hubo derrotado todo cuando ya hubo destruido todo él se sienta a observar lo que ha hecho como siempre que se sentía muy contento de toda la sangre toda la muerte el dolor pero esta vez no fue así él a observar todo no sé qué le pasó al hombre que jamás en su vida había sentido remordimiento pero esa vez lo hizo se arrepentió y desde ahí ya no quiso ya continuar con estas conquistas tan terribles se arrepintió y tuvo que realizar obras para resarcir todo el mal que había hecho en cada una de sus conquistas destructivas y comenzó a establecer obras para mejorar la calidad de vida de las personas entonces entre esas obras poner lugares con sombra para los caminos para que los viajeros puedan sentarse un poco a descansar construir más pozos de agua imponer el budismo como la religión oficial entonces esas son obras de Azot que de ser un rey así con esas características de ser cruel se convirtió en un rey con obras para resaltar esas acciones que había hecho durante la mayor parte de su vida y logró la máxima expansión por eso logró la máxima expansión porque las terribles conquistas que hizo pero luego trató de resarcir eso y en la parte del imperio gupta es más básicamente apogeo comercial crecimiento comercial ok el sistema de castas es un sistema en el cual lo que se busca es clasificar a las personas en una de profesora su audio está desactivado gracias gracias por avisarme apague un ratito mientras el tutor me decía que vuelve a ingresar chicos no sé qué pasó pues es la maldición de la momia chicos la maldición de la momia que ustedes decían que no que no existe mira sí existe la maldición de la momia que nos ha apagado la clase esta noche ok así que vamos a terminar nos falta un poco nada más vamos a terminar ya 14 minutos nos faltan no 14 no nos falta 24 no porque eso es de las 8 y 30 así que todavía tenemos un tiempito entonces estamos con el sistema de casas ya continuamos con el sistema de casas decíamos que el sistema de casas es una manera de clasificar a las personas en sectores que se llaman casas entonces cuando tú se te clasifica en una casas es imposible que puedas cambiar eso porque tu permanencia digamos que tu clasificación en esa casa depende de tu origen de donde tú provienes por ejemplo por ejemplo si tú provienes de la boca del dios Brahma tú eres un Brahmán tú eres un sacerdote que eres pues parte del sector más privilegiado entonces eso no va a cambiar no va a cambiar porque tú ya saliste de ese de este dios de su boca que es su parte más importante entonces eso no podría cambiar pues a menos que tú vuelvas a meter al dios y vuelvas a salir por lo tanto no hay forma de que te cambies ahí te quedas si tú sales de los brazos del dios Brahma tú eres un shatriha eres de la nobleza eres un guerrero eres un rey un príncipe eres de la nobleza si tú sales de las piernas del dios Brahma tú eres del pueblo o sea eres un artesano un pequeño comerciante un campesino y tú eres un eres un vaisaya un vaisaya que es parte del pueblo y si tú eres no un esclavo un siervo que no tienes nada que eres pues negociable te compran te venden es porque saliste de los pies del dios Brahma y es el sector más feo pues no más feo y ya está jóvenes esas son las casas no puedes salir no te puedes cambiar y no existe matrimonio fuera de la casa jamás imposible porque si tú haces eso si tú dices tú eres un shatriha y te enamoras de una vaisaya si tú haces eso cosas terribles van a pasar el hijo que tengas de esa unión va a ser considerado un impuro un intocable alguien que no tiene casta alguien que nadie nadie se le puede acercar porque puede contagiar o sea si tú tocas si tú tocas a un dalis a un intocable tú lo tocas te contamina y luego tienes que ir a purificarte así que eso no te lo recomiendo así que los dalis o parias son las personas impuras que no tienen casta y que provenían de esa unión de personas de diferente casta lo cual está prohibido totalmente muy bien entonces esto los hinduistas lo van a imponer para consolidar su poder como ya te diste cuenta entonces ese es el mecanismo que ellos crearon para poder someter a la población hablemos de Buda de este personaje que en su vida él fue un príncipe heredero pero él decide abandonar todo esa vida que había llevado de vivir en un palacio para buscar algo que digamos pueda llenar esos vacíos que él no había logrado llenar en su vida que tuvo como príncipe porque al interior de su palacio él pudo tener pues salud abundancia todo era bonito pero él nunca había conocido lo que existía afuera de su palacio porque simplemente sus sirvientes y su padre no lo habían querido así trataron de encerrarlo a él de tal manera que él nunca pueda conocer nada de la vida o sea como es un daño no es como cuando los padres hacen un daño a sus hijos y tratan de consentirlos en todo y los hijos cuando llegan a ser adultos recién se dan la puerta contra la cara porque se dan cuenta que en la vida hay muchas cosas que hay que aprender a Buda le pasó algo parecido y cuando él se escapa de su palacio un día él ve cosas que jamás había visto y que lo asombraron una persona muerta una persona muy anciana una persona enferma entonces Buda decide que deja su vida en el palacio y se interna en el bosque como un ermitaño como una seta como una seta que es una persona que se interna en el bosque que no come nada que está siempre pues meditando y así pasó muchos años en su vida hasta que un día se va a sentar a meditar bajo un árbol de higos 49 días jóvenes 49 días sin comer sin orinar dicen que apenas respiraba así apenas respiraba así que así muy así nada más porque estaba meditando profundamente ¿no? eso no sé si será verdad ¿no? porque 49 días sin comer sin nada no sé hasta dónde lo podemos creer entonces Buda estaba así ¿no? con sus dedos así no Buda estaba así que meditaba y meditaba hasta que ya no pudo más y alcanzó el Nirvana el Nirvana es como el estadio superior al que tú vas a llegar de tanta meditación donde tú estás pues en una en un estado de concentración de relajación en el que no sientes nada en el como que no tienes hambre no hay dolor no hay preocupación no hay nada jóvenes es el Nirvana un estado de purificación de iluminación máximo al que pocos pueden llegar obviamente y Buda te recomienda o sea Buda ¿cuál es la enseñanza de Buda? que en esta vida en esta vida las personas sufren ¿no? las personas sufren porque las personas tienen un apego a las cosas materiales o sea las personas quieren un celular nuevo y no lo pueden tener y se sienten mal se frustran las personas se enamoraron de alguien y esa persona ya no te quiere y termina contigo ¿y tú qué haces? sufres el sufrimiento viene por ese lado porque tú dependes porque tienes un apego una necesidad material pero si tú no tuvieras eso si tú solamente te dieras cuenta que basta contigo ¿no? lo podrías alcanzar ese estado de liberación donde solamente te basta ¿no? te bastas tú mismo ¿no? sin tener que tratar de buscar esas cosas que al no conseguirlas te causan sufrimiento entonces para poder liberar el sufrimiento practica esta meditación y si puedes alcanzas en nirvana excelente pues no puedes ¿ok? entonces el budismo que no es una religión porque en oriente no es visto así como una religión como que voy a misa ¿no? sino es como una doctrina de vida como una filosofía de vida y cualquiera de ustedes podría practicarlo ¿no? total ¿en qué daño te podría hacer? claro no te pongas a meditar 49 días sin comer sin ir al baño o sea no hagas eso porque te sacan ya pues de tu casa en una camilla ¿no? no consiste en eso ¿no? sino que seguir las prédicas de Buda ¿no? y el hinduismo que es también conocido como el brahmanismo ¿no? el brahmanismo hinduismo que es una religión que se practica en oriente en Asia que tiene millones de seguidores ¿ya? y que esto es diferente es contrario al budismo pues contrario porque en el hinduismo vamos a ver que tiene dioses dioses como Brahma vamos a poner acá mira los dioses de la India a ver qué dioses nos arroja son unos dioses espectaculares chicos así de colores de formas muy variadas mira estos dioses ¿no? espectaculares esos colores esas formas son como que llamativas ¿sí o no chicos? mira ahí tienes a Shiva tienes a Brahma a Vishnu a Gandhi a Ganesha ¿no? ¿te das cuenta? así son los dioses de la India jóvenes así tienen estas formas tan espectaculares ¿no? por eso es que la religión hinduista es una religión politeísta donde adoran a estos dioses con diversas formas ¿ok? y en la religión hinduista se cree en el karma jóvenes ¿ustedes han escuchado el karma? seguro que sí ¿verdad? que el karma jóvenes lo que te dice es que si tú haces algo ya sea bueno o malo ¿no? bueno o malo eso retorna a ti es como una fuerza que que digamos que que se regresa ¿no? hacia la persona que que ha hecho ¿no? esa esa acción ese es el karma ¿no? que en vida todos lo pagamos o sea acá mismo ¿no? o sea alguna vez robaste ¿no? entonces ten por seguro que también sufrirás la pérdida de algo que también te va a doler ¿no? que te va a costar entonces más algo 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 es la esencia ¿no? de esa idea del karma que acá mismo se paga ¿no? según esta religión que obviamente que en la antigüedad tenía otra connotación o sea no es que ahora ay sí o sea este yo mentí a una amiga ¿no? le mentí entonces mi karma es que algún día también alguien muy de mucha confianza me va a mentir ya ok pero en la antigüedad no es la idea en sí sino que en la antigüedad el karma es como una idea que a la gente sometida les hacía pensar que las cosas malas que les pasaba o sea imagínate que tú eres un sudra tú eres un siervo un esclavo entonces tú dices ¿no? ¿por qué soy sudra? ¿no? ¿por qué no nací shatriha? ¿por qué no nací brahman? ¿por qué soy sudra? ¿por qué? ¿por qué soy sudra? entonces ¿qué te dirían ellos? tú eres un sudra porque en tu otra vida tú fuiste una mala persona por eso es que tu karma es que ahora tú seas esto ¿te das cuenta? entonces la idea es esta ¿no? que convencer a los sectores ¿no? de siervos esclavos que su suerte era tal ¿no? era tal por un concepto de karma que habían tenido en su otra vida el ser oposicional el ajedrez el yoga ¿no? su meditación la escritura sánscrita que hasta el día de hoy todavía se practica en la India y las estupas que son las ¿no? los templos característicos de la India ¿no? parte de su digamos este es parte de 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 su cultura ¿ok? bueno chicos vamos con China algo breve ¿ok? no tenemos más afinidad con estas culturas chicos porque son culturas orientales y nosotros tenemos una cultura occidental por eso es que de estas culturas sabemos poco y entendemos poco también China ubicada en el lejano oriente entre los ríos Yangtze-Qiang que es el río azul y el río Wanho es el río amarillo vamos a ver que China en sus periodos más antiguos va a ser gobernado por diferentes dinastías como la dinastía Sia la dinastía Sia es una dinastía legendaria donde no hay evidencia que nos diga que realmente qué es lo que ocurrió en esta etapa ¿no? porque es una etapa fantasiosa donde se le atribuye poder a un rey llamado Yu el Grande ya este rey legendario Yu el Grande se piensa que realizó las primeras canalizaciones para poder irrigar la agricultura o sea él es como canalizador ¿no? para poder el agua de los ríos llevarlo hacia la parte de los cultivos eso se le atribuye a este rey legendario Yu el Grande luego la dinastía Shang se comienza a trabajar el bronce para la elaboración de armas de combate ¿no? de guerra diferentes utensilios armas ¿no? el bronce y la escritura que ahora vamos a explicar cómo es ¿ya? luego tenemos la dinastía su donde está pues lo que se conoce como el periodo de las primaveras y otoño y el periodo de los reinos combatientes los jóvenes mira el periodo de la primavera y los otoños es un periodo donde China se expande es un periodo donde en China hay estabilidad hay armonía porque digamos que están están desarrollando su forma de escritura porque las tierras producen si bien es cierto todavía no hay un poder central pero digamos que es una etapa de paz una etapa tranquila donde no hay enfrentamiento ¿ya? pero si tú lo comparas con la siguiente etapa de los reinos combatientes es totalmente diferente ¿no? por eso es que se ha hecho esta distinción dentro de la dinastía su primero la etapa de las primaveras de otoño que es una etapa tranquila de estabilidad política y luego la etapa de los reinos combatientes que es una etapa de guerra ¿por qué? porque en China a medida que se desarrollaban los campos comienzan a producir más ¿no? las tierras producen más y aparecen personajes militares que van a comenzar a tomar tierras ¿no? a tener posesión de las tierras cada vez más y más estos militares al tener más y más tierras su poder aumentaba aumentaba y también tenían grandes ejércitos entonces entre estos personajes militares comienzan a haber conflictos guerras y ellos comienzan a enfrentarse por poder esta es la etapa de los reinos combatientes donde va a haber guerras conflictos muerte en donde ahí Confucio va a tener un protagonismo que lo vamos a ver ahora ¿ok? en cuanto a la dinastía King que es la primera dinastía imperial ¿ok? ahora te digo jóvenes les digo que estas dinastías que estamos viendo pertenecen a la etapa antigua de China porque después de la dinastía Han hay muchas dinastías más en China pero ya pertenecen a la edad media a la edad moderna hasta la edad contemporánea cuando llegamos a la última dinastía que es la dinastía King King cuando Pu Yi el emperador Pu Yi es derrotado por Feng Yat-Zen y eso da inicio ya a lo que será la revolución china en el siglo XX así que nosotros estamos viendo solamente las dinastías de China de la antigüedad como tú puedes ver la dinastía King es la primera dinastía imperial en donde Shi Huang es el primer emperador un ser bueno un ser era un gobernante recontra cruel ¿no? así pero duro de los duros dicen que en una de esas se mandó matar no sé a mil sabios creo porque los sabios fueron y le dijeron ¿saben qué señor? pensamos esto mira ¿qué te parece? mándenos a matar ¿no? es un emperador así terrible ¿no? Shi Huang estandarizó el sistema de escritura impuso el mandarín ¿no? a nivel como que para que todos en el imperio todos ¿no? este aprendieran ¿no? este tipo de lengua también este la construcción de la gran muralla china ¿no? que ahora lo vamos a ver los soldados de terracota que son todo un ejército de soldados que son de arcilla y que se supone al emperador Shi Huang lo acompañaban a la otra vida ¿no? era un un ejército personal de él para acompañarlo tras su muerte luego en las últimas jóvenes en la ruta de la seda estamos hablando del de 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 la seda como un digamos este una tela ¿ya? que era pues que se obtenía todo eso por acá justo les estaba buscando chicos miren lo que se puede observar de la seda que era la seda de la seda de la seda Muy bien, chicos, ahí partecita de ese video donde se ve cómo las mujeres tenían ese proceso para estos huevitos de gusanos trabajarlos y después hilarlos, ¿no? Esos hilos luego los convertían en la famosa seda que era pues un producto que era una exclusividad de los chinos puesto que nadie sabía el secreto de cómo se obtenía hasta que después de muchos años los romanos, unos soldados romanos van a robar, van a tomar uno de los huevitos los van a esconder en donde guardan su espada ahí los van a meter y ya ahí se roban el secreto se podría decir, ¿no? Y ya la seda se conoce cómo se realizaba porque por mucho tiempo fue un secreto exclusivo de los chinos Para la seda se va a crear una ruta, jóvenes que es la famosa ruta de la seda pero tampoco piensas que solamente se comercializaba seda o sea, es el nombre, ¿no? porque la seda es un producto exclusivo que muchos pueblos van a querer, ¿no? obtenerlo pero básicamente es una ruta de mucho comercio donde de oriente a occidente se comercializaban muchos productos y esa ruta va a existir hasta el siglo XV cuando los otomanos toman Constantinopla hasta ahí esa ruta va a tener mucho va a ser muy conocida, muy importante ¿Ok? En cuanto a la religión tenemos dos escuelas de pensamiento como filosofía, ¿no? Confucionismo que es representado por Confuce Confuce que para nosotros es Confucio y para una señorita Miss ¿no? Una señorita Miss dijo que Confucio era un chino japonés que había inventado la confusión ¿Ok? Lo cual suena pues muy gracioso y muy ignorante también pero solamente estoy tratando de captar tu atención hacia acá Confucio es un personaje que nació bueno, que existió durante la Ignazía Su y justamente él fue un funcionario fue un funcionario que él fue pues parte parte del gobierno de uno de esos señores militares ¿no? Que se enfrentaban con el poder entonces Confucio participó de esa etapa ¿no? Él pudo presenciar él pudo conocer muy de cerca cómo fueron esos enfrentamientos por el poder cómo se desarrollaron esas guerras y todas las consecuencias que conllevaron ¿no? Todas esas ambiciones por el poder él como parte de esas administraciones que hubo conflictivas él luego en su pensamiento en su doctrina él va a decir que el gobierno debe estar en manos de personas con virtudes personas que puedan tener este virtudes para un buen gobierno o sea personas morales ¿no? que no tengan la ambición la deshonestidad la digamos que la mentira ese tipo de ¿no? de efectos no porque si eso ocurre si nos gobiernan personas así ya sabes lo que va a ocurrir ¿no? guerras enfrentamiento muertes destrucción entonces lo que tienen que gobernar son personas con virtudes y eso se va a lograr solamente si hay un cambio en la educación porque en la educación ahí se forman a las personas por eso que las máximas de Confucio siempre apuntan ¿no? a crear buenas personas siempre son ideas ¿no? que tienen ese objetivo por ejemplo si acá ponemos ponemos máximas de Confucio máximas de Confucio a ver si ustedes habrán leído algunas ¿no? porque son varias son muchísimas máximas dicen ¿no? no hagas a otros aquello que no te gustaría que te hicieran a ti ni te hagas a ti lo que no le harías a los demás ¿te das cuenta? ¿eso seguro que tú lo has dicho? este pero no sabías que era de Confucio ¿sí o no? elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida ¿te imaginas? esas máximas de Confucio que te las dejo para ir como como pastillitas del alma te las dejo para que tú ya las leas las reflexiones que son muy buenas ¿ok? y también tenemos a Lao Tse Lao Tse cuyo corriente de pensamiento se conoce como el taoísmo y que básicamente buscaba pues explicar el origen de las cosas en torno a una esencia que es el tao ¿no? a un origen supremo al que él va a llamar el tao y también Lao Tse habla habla de 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 la de la de esta de esta interacción que hay entre el hombre y el medio ¿no? de tal manera que él decía que si el hombre no tenía una armonía con la naturaleza con todo lo que estaba alrededor de él eso podía generar problemas entonces no sé si te das cuenta pero Lao Tse está prediciendo ¿no? la problemática que hay actualmente en donde el hombre ha causado la destrucción de su medio ambiente y por eso estamos pasando por una etapa de calentamiento de la tierra ¿no? de tanta contaminación que hemos generado Lao Tse mencionaba ¿no? que el hombre debería vivir en armonía con la naturaleza que le rodea los inventos de la China son un montón ¿ok? la seda la porcelana la pólvora el papel ¿no? las pagodas son sus edificaciones ¿no? de muchos pisos superpuestos y sus jóvenes escritura que si nos saltó ahí ¿no? un minutito más es una escritura que no expresa consonantes como la de nosotros ¿no? que la A B C D F la escritura china es ideográfica significa que un símbolo un símbolo no expresa un sonido sino expresa una idea completa si por ejemplo tú aquí en este en este hueso oracular tú ves uno de esos ¿no? de esos símbolos uno de esos símbolos es una oración completa es una idea completa como por ejemplo este buenos días ¿cómo estás? por ejemplo así entonces para que tú aprendas escritura china tienes que aprenderte todas tus miles de caracteres todos esos símbolos y saber qué significan todos ellos muy bien chicos ahí tienen la línea de tiempo tómenle la captura ahí va a quedar grabado en el video por favor y les voy a dar las claves ya les voy a dar las claves no olviden que la gran muralla china fue construida por durante muchos gobiernos muchos años y fue para protección de la invasión de pueblos mongoles ¿no? que provenían de las partes nortes de India la uno es barco ahí vas a marcar barco la número dos es enano enano la número tres también es enano la número cuatro es avión y la número cinco es casa jóvenes casa ¿ya? así que ya terminamos ya nos despedimos y su mítica frase ¿no? ya aquí están diciendo ajá muy bien así es Rodrigo todas las frases de confuso tienen que ver con la moralidad ¿no? sería bueno que las pongamos en práctica listo chicos los dejo ya son libres ya acabó la clase ya acabó la tarde así que nos reencontraremos el lunes ¿no? para nuestra nuestra clase pues no nuestra hora ¿no? porque tenemos tres horas en total así que ya pues que también me voy a descansar porque he dictado seis horas y ya me siento cansada y mañana me voy a matemática a dictar ahí entonces voy a estar cansada listo chicos gracias por su atención por estar ahí ¿no? por ser mis cómplices en las clases ¿ok? descansen estudien alimentense bien y también duerman que si no no van a poder soportar tantos estudios ¿eh? así que busquen un equilibrio ¿ok? un equilibrio por favor ¿ya? y alcancen el Nirvana si se pueden ¿ok? dejen de ambicionar muchas cosas por favor ¿sí? el apego dejen el apego ya está chau chicos nos vemos hasta el lunes chau mis gracias 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 chicos canten mejor igual igual chau